... Tenemos información desde el Estado Vargas con nuestra compañera Javieni Chirinos. Adelante, Javieni. Quiere conversar y quiere decirlo. Así es, Juan Carlos. Nosotros continuamos dándole cobertura a esta transmisión que realizamos desde la comuna Guayal y España que se ha venido desarrollando desde muy temprano de la mañana. Una jornada popular con la participación del Poder Popular, también con los ministros, el vicepresidente de la República. En estos momentos ya se va a incorporar el jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien va a asumir y va a presidir esta importante jornada que se realiza acá, donde el protagonista ha sido el Poder Popular. Ya allí podemos visualizar en las imágenes de venezolana de televisión, lo que es la incorporación del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien ha sido recibido de una manera amena, mucha emoción, sorprendiendo a este pueblo que se encuentra acá debatiendo sobre el golpe de Timón. Recordemos que el golpe de Timón fue el nombre que se le asignó a ese discurso extraordinario, visionario, histórico del presidente de la República, Hugo Chávez, aquel 20 de octubre de 2012, durante lo que fue el primer consejo de ministros, luego que fue reelecto por quinta ocasión por el pueblo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Allí nosotros podemos apreciar parte de lo que es el recibimiento que le realiza el Poder Popular, el pueblo organizado acá en esta comuna, Gual y España. Es importante destacar que esta comuna, Gual y España, fue la pionera, fue la primera que se fundó en el 2008 y que dio inicio a lo que fue esta gran transición a ese Estado comunal. Ya de inmediato vamos a escuchar las palabras del EFE. A los líderes y las lideresas populares, a las comunas. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. La patria En cadena nacional de radio y televisión Por allá, mira, saluda a una gente por allá que nos están viendo Estamos en la carretera en lo que se llamó la carretera vieja Esto ya no es la carretera vieja Este es el corredor heroico Caracas-La Guaira Un corredor heroico Ya esto trascendió lo que era Hoy, cuarto aniversario del golpe de timón Cuarto aniversario del golpe de timón Una buena jornada de trabajo Yo pido excusas Por llegar un poco Después de la hora estimada Pero estoy preparando Voy saliendo de aquí De El corredor heroico Caracas-La Guaira Rumbo al Medio Oriente A una gira relámpago Para consolidar el acuerdo De mercados petroleros Y precios justos A reunirme con varios jefes de estado De varios países Una gira relámpago necesaria Ultra necesaria Porque está llegando El invierno Y fue en el invierno De hace dos años Que se desplomaron los precios Porque el imperialismo juega Con mecanismos financieros Con el departamento del tesoro Y con mil juegos A desplomar el petróleo Para golpear a Venezuela A Rusia Y a los países petroleros Que somos la esperanza Como potencias emergentes Del mundo De nuestras regiones Y del mundo en general Así que Tuve hasta ahorita pues La canciller está en Nueva York En una cumbre mundial Convocada por El movimiento de países no alineados De solidaridad con Haití Y estuvo entonces con ella Coordinando la cumbre en Nueva York Y también La salida A esta gira relámpago De cuatro días Vamos a recorrer Unos 16 mil kilómetros Pero necesario Para la batalla Por la recuperación económica Pensando en el año 2017 18 19 20 Pensando en el futuro De la patria Y partiendo del hecho De que el año 2016 Bueno Hemos resistido De pie Hemos resistido Con valentía Con moral Con mucha conciencia Hemos resistido Bueno Con Con el coraje Del pueblo de Hugo Chávez Donde quiere que esté El comandante Hugo Chávez Estoy seguro Hoy 20 de octubre Tiene que sentir En su corazón Una gran alegría Y un gran orgullo Porque dejó Un pueblo preparado Para las batallas Del futuro Para las batallas Del siglo XXI Así que pido Como dice Ernesto Villegas Ernesto Villegas Solicito excusas ¿Qué se dice? Ofrezco Es la cosa Yo le ofrezco a usted Las excusas Pues No se las solicito Las dos cosas He estado Observando Esta jornada De debate Animada Clara Amorosa Crítica Autocrítica Como debe ser En el espíritu Inmortal Del 20 de octubre El día Del golpe De Timón Y yo creo Siempre necesario Recordar Recordar Desde nuestro corazón Cómo surgió Ese golpe De Timón Una revolución Victoriosa Que fue construida Por nuestro comandante Chávez Con una visión Crítica Y autocrítica De exigencias Y autoexigencias Permanentes Yo me voy a parar Camarógrafo Bueno Me voy a parar Pero para que él Este mosca Porque si no Le sacan el ombligo A uno Y no debemos Estar viéndonos El ombligo Una revolución Construida Desde el primer día Con un gran espíritu De exigencia Y autoexigencia Yo conocí Al comandante Chávez Físicamente Bueno Primero lo conocí Como todos ustedes Excepto Nuestros militares Un saludo A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana General Padrino López Mayor General Néstor Reverol Torres Mayor General Benavides Torres También Los primos Torres Al comandante De la milicia Nacional Bolivariana Vega González Mayor General De la Patria Al mayor general Duque Comandante De la policía Nacional ¿No está Ornela aquí? Ornela Pero yo dije Que viniera Ornela Y Martínez Estapulioni Por favor Porque son De la región Capital De Caracas Y voy a dar Algunas órdenes Que tienen que ver Con la protección Militar De todo este Corredor Caracas-La Guaira Y la articulación Cívico-Militar Bueno Un saludo Compañero Ustedes si pudieron Conocer al comandante Chávez Cuando era profesor ¿Verdad? Y otros Como Otros compañeros Que también lo conocieron En otras actividades Nosotros lo conocimos Un 4 de febrero Cuando apareció ¿Verdad? Jorge Rodríguez Gómez Compañero Y compañera Pero después Físicamente Yo lo conocí Un 16 de diciembre De 1993 1993 1993 Comandante Castro Sotelo También lo conoció Bueno Chamito Los dos De subtenientes ¿Verdad? Estudiante De las academias La academia De la aviación Y la academia De la ejército Y Yo lo conocí físicamente En la cárcel De Yare 16 de diciembre Lo fuimos a visitar Me llevó el diputado Ángel Rodríguez Que ya Había establecido Contacto con él Y desde el primer día La primera conversación Ya él estableció La ruta Para la toma Del poder político Y para Tomar el poder político Para hacer una revolución No era para tomar El poder político Para vanagloriarse O para enriquecerse O para favorecer Grupos económicos No La toma Del poder político Para hacer una Resurrección Popular Y para llevar El proyecto De Simón Bolívar Al siglo XXI Él lo tenía muy claro Él decía El siglo XXI Es el siglo De Simón Bolívar Es el siglo Nuestro El siglo De América Latina Y desde allí Desde allí El método chavista Que es el método Que ustedes están Reivindicando hoy Yo escuché las críticas Que hicieron las camaradas Yo le dije Aquí la camarada ¿Cómo que te llamas tú? Sergio ¿Sergia qué? Hernández Hernández ¿Dónde eres tú? Caucahueta Municipio Sucre Más nada pues Yo le dije Bueno Sacaste el látigo Y me dijo Y todavía faltó Yo vi en ella Los ojos El brillo de los ojos De nuestro comandante Chávez Cuando habló Porque habló con amor Habló con la verdad Con tranquilidad Con pausa Habló desde el compromiso De quien hace Del que lucha Del que se compromete Del que se sacrifica Y desde ese primer día 16 de diciembre 1993 La primera vez Que tuve contacto físico Ya El comandante Chávez Nos dijo Cuál era la línea estratégica Cuál era el rumbo Cuál era la táctica Y cuáles eran las tareas Y salimos al mismo día A cumplir las tareas Y no había un solo día ¿Verdad? La camarada Iris Varela Estuvo en esos días también Que la recuerdo No había un solo día Donde él no Se autorreclamara Y autoexigiera El cumplimiento De la mejor forma Con la mayor calidad De las tareas Que la revolución Exigía A nosotros En aquel año 93 94 95 96 Y no había un solo día En que no le exigiera a uno Como jefe Se hiciera un jefe Jefe de los jefes De los jefes Un jefazo Como dice Evo Morales Hay más No había un solo día No había un solo día Que no le exigiera a uno El cumplimiento Del compromiso revolucionario En la acción Con resultados concretos Y así fue siempre 26 de marzo De 1994 Lo esperamos Los monolitos Plan de manzano Y para arriba Bueno para acá Nuevo horizonte ¿Verdad? Queda para este lado Ahí está la gente En Nuevo horizonte Niño Jesús Boquerón Casalta 1 Casalta 2 Casalta 3 Pro patria Los frailes de Katia Ahí vivió Silita Cuando era niña En los frailes Construyendo una fuerza Dando el ejemplo Levantando un nuevo liderazgo popular Creyendo en la energía En la rebeldía De un pueblo Que se fue empoderando De su propia conciencia Para tener poder Hay que tener conciencia Si se trata de hacer Una revolución Y así hasta que llegó Como producto De todos estos esfuerzos Y casi como un milagro Llegó Aquel 6 de diciembre De 1998 Que el pueblo Lo hizo Presidente de la república Hasta el último De sus días El presidente Que hizo la revolución A finales del siglo XX Y principios De este siglo XXI Nosotros tenemos Que vernos En el proceso Que éramos Que éramos nosotros En 1992 Que éramos antes En 1989 También recorríamos Todos estos Me acuerdo Un compañero Por aquí Llamado Saverio Lesa Creo que se llamaba Rodolfo De Nuevo Día Barrio Nuevo Día Ahí fundamos Una escuelita Y trajimos Dos compañeras Y la misma comunidad Le pagaba Algo pues Una ayuda económica ¿Te acuerdas? Para que los niños Dándose el gran despertar De la historia En el corazón Del pueblo ¿Cómo se fue Estando este movimiento Revolucionario? Y luego Cuando nos hicimos Gobierno El impulso Del proceso Popular constituyente Y hay que entender Sergia Camarada Camarada Giovanni Heroin Camarada Yairín Camarada Miguel Camarada Colombia Luis Luis Camarada Luis Tenemos que entender Que los procesos Van generando Se van generando Como una acumulación De eventos De hechos De conciencia Y hasta donde nosotros Hemos llegado En Venezuela En esta época histórica No surgió De la nada Surgió De un proceso De acumulación De conciencia De organización popular De realizaciones concretas Y todo este proceso Camarada Compañero Vicepresidente Ejecutivo Camarada Aristóbulo Isturiz Vicepresidente Vicepresidentas Ministros Generales de la Patria Almiranta Todo este proceso Está enmarcado En un cuadro largo De lucha Que es el proceso Popular Constituyente Nosotros Echamos a andar Con la victoria Del comandante Hugo Chávez En el año 1998 Y la llegada Y la llegada Al palacio De Miraflores El comandante Chávez Del 2 de febrero De 1999 Ustedes recuerdan Esa llegada El día Que el pueblo Entró por primera vez A Miraflores En 200 años Luego de la traición A Bolívar Luego de la traición A Ezequiel Zamora Luego del golpe De estado Contra Cipriano Castro El pueblo Entró en paz Por primera vez En la historia Un 2 de febrero Cuando Hugo Chávez Entró con su banda Presidencial A juramentar El primer consejo De ministros Ahí en el palacio Presidencial De Miraflores Y allí El comandante Chávez Lo primero que hizo Fue activar El proceso Popular Constituyente Y nosotros Tenemos En esta etapa Que sentirnos Y que Rescatar Las banderas El espíritu Y la fuerza Original Del proceso Popular Constituyente Y que Significa El proceso Popular Constituyente En esta fase Bueno Rehacer Refundar Y Recrear La revolución Bolivariana Es lo que Yo dije En estos días Hacer una Revolución Con la revolución Y dentro De la revolución Una revolución Nueva Con nuevos Métodos Con nuevas Políticas Con un nuevo Movimiento Popular Con un nuevo Gobierno Con un nuevo Gobierno Hecho Desde adentro Con el Pueblo Eso Todo lo puede Hacer una Revolución Ustedes Creen Que un Gobierno Burgués Va a discutir Con el Pueblo Cómo Hacer Las Cosas Nuevas Ustedes Creen Que un Gobierno De Ramos Aluc Va a Venir A Atender La Opinión Del Pueblo Su Crítica Y Su Autocrítica Y Va A Venir A Atender Con Mayor Amor Los Problemas Que Se han Quedado Por Allí Acumulados Sin Atención Nunca Solo Un Gobierno Popular Solo Con Los Nuestros Pues Entre Los Nuestros El Pueblo De Los Barrios El Pueblo De Los Urbanismos La Clase Obrera El Pueblo Revolucionario Solo El Pueblo En Identidad Puede Hacer Y Rehacer El Camino Revolucionario Para Superar Los Problemas Que Tenemos En Primer Lugar Y En Segundo Lugar Superar Los Errores En Que La Revolución Ha Incurrido Como Producto De Diversas Causas Algunas Causas Inherentes A La Inmadurez Política Verdad Al Desconocimiento A La Falta De Preparación Y Algunas Causas Inherentes A Asuntos De Carácter Ideológico Que Es El Burocratismo Que Es El Burocratismo Una Desviación Ideológica Ideológica Que Tiene Expresión Política Y Práctica De Gobernar Desde Arriba Como Dijera El Libertador Como Una República Aérea Sin Pueblo Y Hay Quienes Desde Posiciones De Poder Lamentablemente Terminan Gobernando Desde Sus Camionetas O Desde Sus Oficinas Sin Estar Dentro Del Pueblo Cotidiana Y Permanentemente Y Eso Es Una Autocrítica Que La Revolución Se Ha Hecho Muchos Años Esto No Quiere Decir Como Decía Sergio Que La Crítica No La Vamos A Hacer Para Destruirnos Autodestruirnos No Todo Lo Que Decimos Es Por Amor Por Amor A La Patria Y A Los Grandes Sueños Que Tenemos Y Están Pendientes Todavía Por Amor Entre Nosotros Porque Para La Revolución Hacer Una Crítica Como Método Y Asumirla Autocríticamente Tiene Que Ser Para Un Nuevo Resultado Y Todo Eso Se Hace Con Amor Pero Hay Que Decir Las Cosas Yo En Estos Días Lo Decía La Crítica Que Comandante Chávez Personalmente Nos Hacía Permanentemente Más Que Crítica Era Una Exigencia Porque De repente Hay la Tendencia De Llamaba Por Teléfono Conversábamos Aló Nicolás Cómo Va Tal Cosa Y Tal Cosa Eso Está Listo Comandante Eso Era lo Peor Que Se Le Podía Decir A Él Era Como Mentale La Madre Sin Novedad Mentira Es Mentira Él Decía Que Está Listo Está Listo Ustedes Se Conforman Con El Minimalismo Decía Hago Lo Mínimo Y Estoy Contento El Minimalismo Es Una De Las Perversiones Del Burocratismo El Contemplativismo La Autocontemplación El Auto Aplauso Dejarse Alagar Usted Se La Está Comiendo Presidente Usted Lo Mejor Que Hay En Esta Vida Quien Me Dice Eso Desconfío De Esa Person Inmediatamente Porque Es Mentira Estamos En Este En Este Estado De Las Luchas De La Historia Nosotros No Podemos Permitir El Halago Como Es Que Decían En Tiempo El Libertador Padrino No Era La Dulancia La Lisonja O La Autolisonja Nosotros Como Dice Nuestro Pueblo Nuestro Pueblo Tiene Moral Para Decirlo Tiene Moral Está Todos Los Días En La Lucha O No Ustedes Se la Están Echando Al Hombro Todos Los Días Echándose Aire Están En La Calle Con Una Sonrisa Conversando Luchando Enfrentando Problemas Aquí Allá Batallando Una 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 Otra Otra Ocupando Espacio Asamblea Y Lo Hacen ¿Por qué? Por Conciencia Por Amor Por La Pasión Que Sienten Por La Patria Porque Saben Que Este es el único Camino Que Puede Llevar A Venezuela Hacia ser Una nación potencia Hacia el futuro Porque saben que este es el único proyecto que tiene moral Que tiene una idea de patria larga Que este es el proyecto original de los libertadores Lo saben ustedes en su corazón Porque además Esta generación Tuvimos el privilegio histórico De tener al frente De este gran ejército del pueblo Al más grande hombre que Después de Simón Bolívar Haya nacido en esta tierra Nuestro comandante Hugo Chávez Y tenemos un compromiso jurado Con su legado Jurado desde el alma Jurado desde la vida misma ¡Ya me sigue! ¡La lucha sigue! ¡Ya me sigue! ¡La lucha sigue! ¡Ya me sigue! ¡Ya me sigue! ¡La lucha sigue! Entonces El método de la crítica La autocrítica La revisión La autoexigencia La exigencia El trabajo colectivo Los métodos de trabajo Para que ninguna orden Se quede sin cumplir Ninguna tarea Se quede sin desarrollar Y ninguna misión Se quede Abandonada en el camino Es un método Es un método Es un método Es un método Y en este momento Del camino 20 de octubre 2016 Ha llegado La historia De que la revolución Bolivariana Como un todo El gobierno nacional El pueblo La fuerza armada La unión cívico-militar Los gobernadores Los alcaldes Como un todo Demos un salto Humano Político Ideológico Cultural Metodológico De las formas De trabajo Hacia Nuevos niveles De eficacia Política De eficiencia De honestidad Y de obtención De resultados Concretos Es ahora No es pa' mañana Es hoy Y es ya Vigencia absoluta Tiene Por eso decía Vigencia absoluta El hombre De los dolores El Chávez Del 20 de octubre Hace cuatro años Tenía algunos Dolores en el alma Que eran Los que más Le ardían Pero tenía Dolores físicos Como producto De esa enfermedad Que lo atacó Algunos dicen Que fue una enfermedad Inducida Yo dentro del corazón Y puedo dar fe De que él también Estaba convencido Que había sido Atacado con una enfermedad Para sacarlo del camino Algún día Todo se sabe Todo se sabe Compañero Todo se sabe Algún día Se sabrá La verdad Completa Pero el Chávez Del 20 de octubre Era un hombre Y hoy Gracias a Dios Todos los días Por haber estado A su lado En los momentos Más difíciles De su vida Y por haber Sabido interpretar Hasta el último gesto Hasta el último sentimiento De su alma En esos años Finales de su vida Por eso yo llevo Una fuerza Indestructible Como dice la canción De Ray Barreto No habrá oligarca Aquí no habrá Pitiyanqui Aquí no habrá Ramos Alú Que pueda conmigo Porque no podrán Es con un pueblo Que está decidido A vencer Por encima De cualquier circunstancia Obstáculo Dificultad Miren camarada Ese hombre Que llega ahí No volverá No volverá No volverá No volverá No volverá Eso es lo que se llama Un guamazo Pero de agua Miren Ese No sé si hay Algunas imágenes Que acompañen Estas reflexiones Ese comandante Que llega el 20 de octubre Llega luego De enfrentarse Dos años A una enfermedad Difícil Dolorosa En el lugar Del cuerpo Que surgió Y no hubo Ni un día Que él dejara Dedicar Sus 24 horas Del día A atender Los asuntos Del pueblo Yo fui testigo Personal Yo recuerdo Perfectamente Cuando le hicieron La operación Grande La primera Que le sacaron Aquel monstruo Bueno Una operación Fuerte A las 48 horas Ya me estaba Llamando Y a un grupo De compañeros Para Atender La agenda De temas Pendientes Proyectos Políticos Proyectos Económicos Las misiones Ya estaba Estudiando La creación De La misión En amor mayor Ya la tenía Aquí como idea Ya estaba Estudiando Los detalles Los costos De la gran misión Vivienda Venezuela Y de como la gran misión Iba a ser Bueno Ahora si La gran revolución De la vivienda Que el sueño Desde el primer día Que llegó a Miraflores Y que no había podido Lograr Ya la revolución Estaba En el año 11 En el gobierno Y todavía no habíamos podido Lograr una revolución De la vivienda Que arrancó En abril En abril Del 2011 Ni un segundo Descuidaba Compartía sus tratamientos Y sus dolores Con su angustia Y su amor Y su esperanza Por el pueblo No creo que en la historia Contremos muchos casos Como el de Hugo Chávez No creo A veces uno tiene una gripe Y se pone cobarde Pues A cuerpo cobarde Como dice la canción A veces uno tiene una gripe Y se pone cobarde ¿No es así? Bueno Uno es un ser humano Pues Pero cuando uno Se pone cobarde Ahí es donde yo digo No Aquí saco fuerza Así sea de las vísceras Pero yo voy Para la calle Yo voy con la gente Yo atiendo los asuntos Que hay que atender Entonces ese hombre Que llega Al 20 de octubre Llega Con sus dolores físicos Los más grandes Dolores físicos Que ustedes se puedan imaginar Para un ser humano Pero había más grandes Cosas en su alma Que ese dolor físico Y lo hacía reponerse ¿Verdad? Era su amor Era su convicción absoluta En el destino de este pueblo En el camino Que le abrió a este pueblo Y sus dolores También morales Que van quedando por aquí Sus frustraciones Aquí mismo estuve yo Hace cuatro años Aquí teníamos unas reuniones Aquí estaban los sembradíos Más arriba ¿Verdad? Y tenía el gallinero Para acá Yo era canciller Ya era vicepresidente De la república Y él me mandó a atender Asuntos que no se han resuelto En esta comuna Y que hoy están peores ¿Verdad? Y tenemos que asumir El compromiso De acompañar a esta comuna En su recuperación En su expansión Debemos convertir A esta comuna Agual y España En una comuna Piloto En una comuna ejemplo En una comuna escuela Ministra camarada Erika Faría Comuna Piloto Comuna ejemplo Comuna escuela Y usted se muda A vivir aquí dos meses Con la gente A reconstruir esta comuna En un esfuerzo Cívico militar Yo sé que Erika lo hace Porque ella viene de aquí Yo conocí a Erika En el 23 de enero Ahí está Elio Hernández El papá de Erika Padre político Del Atlántico Del Atlántico La carretera esta Que hay entre La avenida San Martín Y el 23 de enero Ahí no las pasábamos Y un poquito más allá El barrio El Eucalipto Y un poquito más arriba Las piñas Nosotros venimos Es de los barrios Nosotros venimos De las Luchas De las calles De los callejones De las canchas Yo no vengo De las discotecas De Nueva York Yo no vengo De la corruptuela Deca Yo vengo De estos barrios De recorrerlo Con estos hombres Y estas mujeres Así que Aquí estuvimos Y aunque hemos avanzado En la construcción De más de 1200 Comunas Y la articulación De comunas productivas Y sin lugar a duda Ahora con los CLAP Las comunas Las VCH Una mujer El Frente Miranda Las organizaciones sociales Los colectivos locales Se han articulado Para enfrentar La guerra económica Y los CLAP Le han dado Una nueva calidad A la fuerza comunal Al poder comunal Los CLAP Son nueva calidad Porque lo han puesto Al frente De la batalla económica Que es más que económica Es cultural Es espiritual Es política Sin lugar a duda Que hemos avanzado Pero donde no hemos avanzado Tenemos nosotros que Ir a curar esa herida Y cuando curamos Esa herida Erika Que es una hija También de nuestro Comandante Chávez Estamos curando Las heridas Del dolor Del 20 de octubre Del 2012 Nosotros recorrimos El país con él Todos Lo recorrimos Todos En la campaña electoral Heroica Que lo llevó A la victoria Del 7 de octubre Y el 20 de octubre Él les puso Al consejo de ministros Y a nuestro pueblo Lo que eran las ideas Que él había acumulado Para la nueva etapa De la revolución Siempre pensando En que la nueva etapa Tenía que hacer La superación De todos los errores Cometidos Porque si es bien El pueblo Lo religió Chávez fue electo Y reelecto En diciembre 6 de diciembre 98 Primera elección 30 de junio Es Del 2000 Segunda elección 15 de agosto Del 2004 El revolcatorio Recuerden ustedes Que para llegar A ese revolcatorio Con firma Chimbas La oposición Tuvo que reparar Tres veces Y la cuarta vez Que reparó Chávez dijo Ya está bien Vamos a probar Para ver si se viene Al camino democrático Y no valió la pena Porque ganamos Con el 60% Y ellos no reconocieron El triunfo Del pueblo El triunfo De Chávez El 15 de agosto Del 2004 Y luego más bien Se fueron a la insurrección Nuevamente Mataron a Danilo Anderson Se fueron otra vez A las guarimbas Se retiraron De las elecciones Parlamentarias En esa gente No se puede creer Ni el padre nuestro Que nos lo recen Hincados allí Frente a una cruz Ya es bastante Lo que hemos aprendido Valga la reflexión Muy actualizada La reflexión El día de hoy Ellos repararon Su fraude Tres veces Aquella vez Y ya la cuarta El comandante Chávez Dijo Vamos a hacer una cosa Vamos Vamos Con la esperanza De que ellos Entraban en el carril Democrático Pero no Ellos lo utilizaron Para seguir conspirando Matando Asesinando 15 de agosto 2004 Tercera Pudiríamos decir Reelección 3 de diciembre 2006 Cuarta Elección Y 7 de octubre 2012 La quinta vez Que el pueblo Le dijo a Chávez Comandante Esté al frente De la patria Usted es el presidente Mande Comandante Jefe Y así fue Cinco veces Récord mundial Y lo llamaban Dictador Lo mismo que hacen Ahora conmigo Dictador Está bien Está bien Ustedes van a ver Quien es el que dicta No me provoque Vamos a ver Quien dicta Pues Aquí lo único Que pudiera estar cerca De la palabra dicta Es el dictapueblo Aquí lo que hay Es un dictapueblo Que es el que dicta Para donde debemos ir Como debemos ir Con quien debemos ir El dictapueblo El pueblo dicta Nosotros cumplimos El pueblo manda Nosotros tenemos Que obedecer Camarada Entonces Ese 20 de octubre Es la expresión Del dolor Y de la esperanza O como dijera La primera Entre la rabia Y la ternura Entre la rabia De ver Cosas por hacer Cosas mal hechas El acumulado De varios años De burocratismo De minimalismo De mentira De obras Inconclusas ¿Ah? Pero también La ternura De la esperanza De saber Que el pueblo dijo Seguimos el camino Chávez Seguimos el camino Revolución Y el pueblo Sabe reconocer Lo que se ha hecho En estos años El esfuerzo Que se ha hecho Pero el pueblo También sabe reconocer Lo que está por hacer Y es ahí Donde está la pregunta Y la respuesta Fundamental del futuro Lo que está por hacer Por nuestra patria Por la igualdad Por la felicidad De nuestras familias Y nuestro pueblo ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el pueblo O la oligarquía Y la derecha engañadora? ¿Lo vamos a hacer Con el proyecto Bolivariano de Chávez O con el proyecto De la embajada gringa De Ramos Alup? Es una reflexión Muy clara Y por eso Debemos recoger El espíritu original Del 20 de octubre La metodología Del 20 de octubre Un mandato fundamental Que debemos recoger Compañero Aristóbulo Pero que debe ir Más allá Del gobierno asambleario No sé si Quiero expresar De la mejor forma esto Yo quiero Que retomemos El espíritu Del 20 de octubre Expresado En el gobierno De calle Que yo lancé En el 2013 Yo quiero Que vayamos Nuevamente A un gobierno De calle De carácter popular Pero más allá De las asambleas No nos queremos Solamente En la asamblea En el aplauso En la crítica En el grito No El gobierno Popular De calle Es ir por las calles Resolviendo Los problemas Junto al pueblo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Yo entrando aquí Yo digo La misión Asfalto El país Que tiene más asfalto El de mayor calidad El país ¿Por qué el asfalto No llega a este barrio? ¿Por qué? Preguntémonos Camarada Desde el corazón ¿Por qué? ¿Y por qué Si llega por allá Por donde Sobran las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno De calle El gobierno Popular Tiene que ir Caminando Cada barrio Cada calle Cada urbanización Y tiene que ir Atendiendo los problemas Cuando no podamos Resolver un problema Se le dice al pueblo Todavía no se puede Vamos a hacerlo así Es lo primero Compañero Aristóbulo Vamos a retomar Una metodología Y el consejo De ministros Revolucionarios Y los vicepresidentes Junto al presidente De la república Debemos irnos A partir de esta semana Que viene A las calles A los barrios A los campos En gobierno De calle Nuevamente Para calle Junto al pueblo Así es que se gobierna Así es que se gobierna Así es que se gobierna Otro guamazo A picante Capaz que algunos de ustedes creen Maduro Se echa su tranca hablando Mira que hay gente Mal hablada Miren En segundo lugar Gobierno de calle Y yo pido entonces Allí pido Y hago una crítica Me lo permiten Me lo permito Y me lo permiten Le hago una crítica A los movimientos populares Yo he convocado El congreso de la patria Veintinueve movimientos Y ciento sesenta y tres columnas Pero el año pasado Yo saqué una ley habilitante Creando los consejos Presidenciales populares ¿Y dónde están Los consejos presidenciales populares? Le digo al movimiento popular A la vanguardia revolucionaria ¿Dónde están? ¿Han funcionado? ¡Murieron! Los consejos presidenciales Que los creé Para que el pueblo Gobernara en Miraflores Y todos los problemas Fueron atendidos Desde las bases De lo local a lo nacional Y de lo nacional a lo local Es el método ¿Dónde están Los consejos presidenciales? ¿Que se quedaron dónde? Se quedaron engavetados Dice aquí ¿Tú te llamas? Elsie Uno que otro Medio funcionó Pues no seamos tan radicales Medio funcionó Medio funcionó Entonces yo digo ¿Qué dice Sergio? ¿No qué? Yo quiero responder Por el estado bolivariano De Miranda Y los consejos presidenciales Nosotros en Miranda Nosotros en Miranda Si estamos activos Señor presidente Y eso nos ha mantenido Como bloque Dentro de cinco ejes Con nuestras propias diferencias Porque es normal Porque es normal del ser humano Pero los consejos presidenciales Del estado bolivariano De Miranda Están hoy Están hoy vivos Como el mismo día Que usted los juramentó Mi presidente Me alegra Un aplauso Los consejos presidenciales Del estado bolivariano De Miranda Que viva Miranda Tercera tarea Compañero Hermano Maestro Profe Profe Aristóbulo Retomar Desde la estructura De el congreso de la patria Que los consejos presidenciales Sean la estructura de gobierno De los movimientos Del congreso de la patria Nosotros creamos Doce consejos presidenciales Fue estudiado Fue un tema estudiado Los ministros se llaman Ministros del poder popular Comandante Chávez En enero Del 2007 Cuando apenas Ganó las elecciones Por cuarta vez Fue cuando nombró A Jorge Rodríguez Vicepresidente de la república Te acuerdas Jorge Íbamos para el acto De juramentación En el Teresa Carreño Lo recuerdo clarito Como que fuera ahorita Y el comandante Chávez Nos reunió un grupo Que estábamos con él En el palacio Ahí en el despacho 1 Y nos dijo Vamos a darle carácter Popular a los ministerios Ministerios del poder popular ¿Qué les parece? ¿No se le hizo muy bueno? ¿Así debe ser? Claro Transformar una estructura Un concepto Una forma de ser Y hacer De los ministerios Y de las estructuras De gobierno Cuesta Pero ha llegado la hora De que los ministerios Adquieran el carácter Popular Todos Por ejemplo El ministerio De petróleo Alguien podría decir No hay petróleo ¿Por qué? Pero lo hemos creado Ahí tenemos Un consejo De delegados 10 mil trabajadores Electos por la base Son el consejo Nacional De delegados Que conforman Que conforman el ministerio Del poder popular Y le dar un carácter Popular a los planes Para poner un ejemplo Ahorita pues Así chiquitico Arrancandito pues Todos los ministerios Tienen que estar articulados A un consejo presidencial De gobierno A los congresos De la patria Todos los ministerios Tienen que estar articulados Para que sea el pueblo El que vaya gobernando El ministerio de alimentación Por ejemplo Debe ser gobernado Por los CLAP Por el consejo Presidencial De gobierno popular De los CLAP Por el congreso De la patria De los CLAP Secretario general Vamos a dar un aplauso Al secretario general ¿Vale? Ustedes lo conocen ¿Quién es el secretario general De los CLAP? Con Freddy Bernal Mira nosotros La amistad de Freddy Bernal Nos perjudicaba Porque a Freddy Bernal Cuando no lo estaban Cuando no estaba preso Lo estaban buscando ¿Verdad Aire? Mira eso era increíble Yo recuerdo Eso no se me olvida jamás Año por año Entrabamos por un lado Y salíamos por otro Y por este lado Entraban Los grupos de captura De la DICIT Represiva y torturadora De entonces Todos los años Por lo menos Tres veces preso Por año Y quince veces solicitado Y eso no nos quitaba Nosotros estábamos Trabajando con el pueblo Íbamos para las marchas Iba para las calles Y no estábamos En cosas malas Porque si hubiéramos estado La historia fuera otra Ya el comandante Chávez Nos había dicho No más violencia No más insurrección No vamos a una revolución armada Nos lo había dicho Freddy Y entonces nosotros Lo que estábamos Organizando al pueblo En aquel momento Tan difícil Donde el pueblo Estaba dormido En su miseria En su esperanza Frustrada De doscientos años Dividido Estaba el pueblo No creía en nada Aquí está Un aplauso Al mayor general Ornella Ferreira Benvindo Y al general Martínez Estapulioni Jefe de la red Y central Y Jefe De la zona De defensa Integral De Caracas La capital Gracias hermanos Dos bolivarianos Dos patriotas Dos revolucionarios Bueno Aprovecho Que ellos lleguen Aprovecho Para General en jefe Comandante Estratégico Operacional Desde el CEO Desde el ministerio De defensa Pero desde el CEO En el concepto De defensa Integral Vamos a decretar En la red Y central Y en la SODI Caracas Vargas Vamos a decretar Desde la plaza Sucre De Catia Hasta la entrada Ya de la guaira Una Un corredor Especial Cívico Militar De desarrollo Integral Comunal Y socialista Cívico Militar Y vamos a emplazar Las tropas En toda esta región El mayor general De la guardia nacional Benavides Torres El jefe De esta zona Yo lo he designado Personalmente De toda la autopista Vamos A meter el ojo Quien está por aquí Que hace Esto tiene una potencialidad Agrícola gigantesca Pero tiene que ser organizada Y tenemos que darle seguridad A este pueblo Que es un pueblo revolucionario Yo sé que están sometidos A bandas paramilitarizadas Que andan por ahí General Reverol Vamos a hacer un plan Mayor general En los próximos meses Por lo menos Vamos a colocarlos Como el centro De operaciones De este nuevo plan Del gran corredor De desarrollo integral Cívico Militar Caracas La Guaira Que incluya Ciudad Caribe Todo Bueno Rápidamente Un micrófono Para el general En jefe Un aplauso A la fuerza armada Nacional Bolivariana Mi comandante Cuando hacíamos la asamblea Tuve la oportunidad De participar Y Bueno Tocar estos temas Y uno de los temas Que tocamos precisamente Es lo que usted acaba de señalar La unión cívico-militar Que hay que fortalecer Eso no puede ser Un concepto abstracto Tiene que ser un concepto Concreto Pues Y lo estamos construyendo Y lo seguimos construyendo Y bueno Fíjese Una de las cosas Que yo le decía A la comunidad Es que próximamente Dentro muy poco Faltan 5% Para que las instalaciones Del módulo Que va a ser el destacamento De la Guardia Nacional Bolivariana Que va a funcionar En Ciudad Caribe Va a ser Prácticamente El centro El pivote Operacional Para que Instruya O operacional Dice eso Que usted acaba de decir Correcto Con la milicia Bolivariana Y con el pueblo Ya veníamos avanzando En ese plan Así es A partir de Ciudad Caribe A ser Bueno Un punto y círculo Grande Que pase por la Plaza Sucre Y recorra Todo este gran espacio Que fue visualizado Por nuestro comandante Chávez Como un Gran espacio De desarrollo De la seguridad La defensa De la patria Y el desarrollo integral En lo económico En lo social Y empoderar Al pueblo La unión cívico Militar Tiene que ser Empoderar El pueblo Liberar De violencia Criminal Y paramilitarizada Y que ustedes Puedan vivir En paz Hay derecho A la paz Y el pueblo Debe conquistar Su derecho A la paz En los territorios Que vive ¿Verdad? Muchas gracias Muchas gracias Camarada Me acabo de sentar Vamos entonces Cayendo y corriendo En cuarto lugar Mira por ahí Están saludando Escalona Escalona Saluda Miren Escalona ¿Quieren que cante? Bueno Escalona Vamos a tener que cantar Compadre Conjunto Cantas acapella Ve a ver ¿Quién toca cuatro aquí? Mira aquí está el cuatro Bueno Escalona Prepárate Porque en cualquier momento Ve afinando allá Ve a ver Cual es la canción Que vas a cantar ¿Quieren que cante? Entonces va a cantar Escalona En cuarto lugar Camaradas Por favor Erika Ayúdenme un poquito Con la carpeta Del documento Que trabajamos Yo quiero Fíjense ustedes Compañeros Yo quiero que hagamos Una transformación Total en los métodos De trabajo Teniendo como base El fortalecimiento Del Congreso De la Patria De las comunas De los consejos comunales Del cual ya hemos hablado Teniendo como base La retoma Inmediata Concreta De los consejos presidenciales De gobierno popular Con las prioridades Que tenemos Y teniendo como base Lo que pudiéramos llamar La metodología chavista De la acción revolucionaria Metodología chavista De acción revolucionaria Me Cha Mecharra La mecharra Mecharra ¿Verdad verdad? Metodología chavista De acción revolucionaria La mecharra La metodología chavista Contiene tres cosas Más sabroso hablar parado ¿Verdad? Vamos a hablar parado Camarógrafo Vamos a ponerlo parado Entonces ¿Cuál es la metodología? Tres componentes La fuerza hermana Que estudia tanto La planificación estratégica Sabe que son tres componentes Indispensables Y sencillos Pero hay que saberlos manejar Primero la visión La visión que tenemos Del país De la comunidad Del barrio Bueno Dejenlos pasar pues Mira por allá Casa militar Ahí están estos camaradas Que están llegando por aquí Por la izquierda Dejenlos pasar Mira por allá está la puerta Poder popular Poder popular Poder popular Ahora fíjense ustedes La visión Mégica Táctica De los problemas Los temas En segundo lugar La acción La acción Transformadora Eficaz Eficiente Y en tercer lugar Los resultados Y yo diría Los resultados Socialistas Lo que decía Nuestro comandante Chávez Por allá también En el 94 Yo prefiero caminar Caminar Porque nosotros Le decíamos Comandante Vamos para acá Vamos para allá Hay que hacer esto Hay que hacer aquello Vamos a hacer Lo que él decía Pues en En el golpe de timón A veces creemos Que estamos haciendo Tantas cosas Y que nos las estamos comiendo Y llegamos cansados 12 de la noche Si trabajé hoy ¿Resultado? Y el comandante Chávez nos decía Yo prefiero avanzar Un centímetro En la dirección Correcta Que mil kilómetros Sin saber Para donde voy Yo creo que nosotros Estamos en condiciones De avanzar kilómetros En la dirección Correcta Pero hace falta Tener la visión Muy clara Y el tipo de acción Que se corresponde A cada movimiento A cada cargo Y buscar resultados Socialistas Socialistas Por la calidad Del resultado Que debemos buscar Aunque no los consigamos Hoy Aunque hoy No los consigamos Visión Acción Y resultado Ver La metodología De acción La metodología De acción Revolucionaria La metodología Chavista De acción Revolucionaria Organizada En la visión En la acción Y en los resultados Concretos Concretos Fíjense Y en ese sentido Aquí Hemos traído A la realidad Del año 2016 Lo que es El plan del socialismo En lo territorial Y yo anuncio Y le digo A todos ustedes Pido El mayor esfuerzo La solidaridad El apoyo La compañía Y todo el amor De nuestro pueblo Para que A partir de este 20 de octubre De hoy Nos pongamos Las pilas En la nueva etapa Que estamos gestando De expansión Consolidación Victoriosa De la revolución Bolivariana Para que echemos A andar El plan Del socialismo En lo territorial 2016 2019 Un plan especial De retoma De las misiones Grandes misiones Planes especiales De la revolución Para atender Al pueblo El eje De este plan Todas las misiones Todas Aristóbulo Yo voy saliendo Ahorita para el Oriente Medio Salgo de aquí Directo Voy Diez horas De vuelo A Europa Y de Europa Para allá Ocho horas más Voy a estar Como veinte horas Volando Y después Voy a estar Recorriendo De a dos países Por día Me voy Con el ministro Ulogio Del Pino La canciller Va desde Nueva York Directo Y nos alcanza Por allá Va el ministro Carlos Faría ¿Dónde está Carlos Carlito Faría? No, porque vamos A firmar más Algunos acuerdos De apoyo Cooperación económica Con varios países Pero Queda el equipo Trabajando De aquí Debe salir Inmediatamente El consejo De ministros A reunirse Inmediatamente Allá en el palacio De Miraflores Y hacer los ajustes Pero inmediatos Dejen todo Lo que están Haciendo a un lado Este es el rumbo Este es el rumbo Si tienen dudas Consulten Miren Presidente Ahí está el tema Déjalo de lado Vamos a concentrarnos En esto Vamos a concentrarnos ¿Dónde está El ministro Quevedo? ¿Ya llegó de Ecuador? Aquí está Está invisible Y la ministra Freite Aquí está La ministra De Agricultura Urbana Un aplauso A estos compañeros Que nos representaron En la tercera Conferencia mundial De vivienda Hábitat Y desarrollo Sostenible Fue precisamente Déjenme decirle En el estudio Y participación En esta conferencia mundial Que me di cuenta Que vamos por el camino Correcto Que estamos haciendo Como dijo Freite Lorena Y como dijo Quevedo General Manuel Quevedo Estamos haciendo Lo que la humanidad Aspira que se haga Para el futuro Ya Venezuela Entró en el futuro De la humanidad En lo que tiene que ver Con las políticas Territoriales De satisfacción De necesidades De vida De vivienda Ahora Tenemos una deuda Tan grande El pasado De miseria Es tan grande Que la recuperación Del cuerpo nacional Del cuerpo social Cuesta Mil esfuerzos Mil inicios Y reinicios Permanentes Así que Fíjense ustedes Nosotros Vamos a Poner como centro Como centro De todo el esfuerzo De esta etapa 2016-2019 En el sistema Nacional de misiones Y grandes misiones En los congresos De la patria En el desarrollo Del poder comunal Escuchen bien Lo que estoy diciendo En la reorganización De todas las misiones Ya ustedes Lo van a ver aquí En el desarrollo Del plan Del poder comunal Consejos comunales Érica y Comuna En el desarrollo Del congreso De la patria Como línea estratégica De fuerza popular Vamos a poner Como eje Seis millones De hogares En el marco De la gran misión Vivienda Venezuela Y de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Allí En esas dos Grandes misiones En los urbanismos Y corredores Vamos a hacer Una reorganización Desde la visión Desde la acción Y desde la búsqueda De resultados Estamos hablando De la revolución Socialista En lo social En lo territorial Comandante Chávez Comandante Chávez Habló de cinco dimensiones Es muy importante Todo esto Si tenemos La visión clara Podemos orientar La acción Para buscar Resultados Concretos Y victorias Tempranas Para poder atender A ese poco De mujeres Desde aquí Les envío un saludo Yo me paré Por aquí abajo En una esquina ¿Saben a ustedes? Había como Cien mujeres Y las abracé Me entregaron papeles Me hicieron denuncias Me dijeron cosas Entonces Donde uno dice La revolución llegó Ya llegó Porque me dicen Tal misión No está funcionando Tal misión No llega Hay unos niños Con necesidades especiales Y están esperando Que los atendamos El CLAC Llegó hace mes y medio Y no volvió a anunciarse El CLAC Por aquí ¿Verdad? Por ejemplo Quiere decir La revolución llegó Pero debe llegar Y cada vez ser mejor Y quedarse allí Consolidada En la calidad De atención Del pueblo Entonces vamos A reorganizar Todas las misiones Todas Y grandes misiones Todo el esfuerzo De construcción De poder comunal Y todo el esfuerzo Del Congreso De la Patria Y el esfuerzo Del gobierno Y la estructura Organizativa Para ir Sobre dos ejes Compañero Quevedo Quevedo de ti Alrededor Porque cuál es El centro De nuestra revolución El ser humano Nosotros tenemos Dos metas 2019 Que vamos a cumplir Tres millones De hogares nuevos Tres millones De viviendas nuevas Este año Tenemos que llegar A un millón Quinientos mil El 31 de diciembre Llueve Truene O relampaguee Tenemos que llegar Y hay que rematar Los próximos 60 días No sé Trabajando 48 horas por día Tres millones De hogares Ah pero vamos A seguir cometiendo El error De construir Las casas Los urbanismos Y luego Convertirlos De una especie De una especie De depósito Entregárselo A la familia Y abandonamos La familia ¿Cuántos consejos Comunales Han nacido Aparejados A la entrega De viviendas Y de sus llaves En los urbanismos ¿Cuántos? Dígame ¿Qué porcentaje? ¿1%? No quiero ser Excesivamente duro ¿Qué dice por allá Willy Casanova? ¿0%? No, tú dijiste Un porcentaje Repítelo Cerca de 700 Han nacido En nuevos urbanismos Correcto Pero no se ha cumplido La orden del comandante Chávez Y la orden que yo Mil veces he dado En el estado mayor De vivienda No se cumple Porque se ha subestimado Se cree que la cosa es Una gran misión De cabilla y cemento ¿No? Lo fundamental Es el ser humano El ser humano Que va a vivir A ese apartamento De manera digna Y que tenga La educación La cultura La vida El deporte La música La alegría La seguridad Allí donde vive Y tenga el consejo comunal Claro Ustedes no pueden esperar Que el papá gobierno Lo haga todo ¿Ustedes esperan Que el papá gobierno Lo haga todo? Yo estoy seguro Que no En algunos casos Sucede Y se ha visto Y se ha visto Yo paso a veces Por algunos urbanismos Y me paro Porque digo Este urbanismo Se entregó hace un año ¿Y por qué está tan sucio? ¿Por qué creció este monte? ¿Por qué el parquecito No se consolidó? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le pregunto yo A los vecinos Que están ahí Sí, verdad Presidente Es que La reunión No se ha dado Ustedes no pueden aspirar Que Uno esté Y nosotros Estemos en todos lados O construimos La sociedad humana Socialista Del siglo XXI Entre todos O la construimos Entre todos Pero esto no puede ser Algo que solamente Repose En el cuerpo De un solo ser humano No puede ser Tenemos que hacerlo Entre todos Y entre todas Porque sería muy aburrido Solo entre todos Entre todos Y entre todas Con amor Con felicidad Con humildad Quien tenga humildad Podrá aprender de la vida Todo lo que la vida le da Quien se crea prepotente Porque hay gente prepotente Hay gente que agarra un cargo Y no vuelve a ver Para los lados a nadie Se les estira el cuello Y uno los ve declarando Como el conde del guacharo Saluda el conde del guacharo ¿Vale? Usted me está tanto conmigo Conde Miren En segundo lugar Los 250 corredores De la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Ustedes creen Que nosotros organizamos Yo personalmente Me dediqué a eso Y me he dedicado Personalmente Días Horas Con la ayuda De los compañeros militares De sociólogos Antropólogos De dirigentes populares Y lo he tomado También de la experiencia De vida Porque nosotros teníamos ¿Verdad Helio? Organizado Caracas Freddy En base a corredores Y en base a corredores Construimos la fuerza Para tomar el poder político En Venezuela No vayan a creer Que esto se dio así Porque se dio No Fue un gran esfuerzo Del comandante Chávez Con equipos Organizando 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 Recorriendo 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 Incansable Incansable Los 250 corredores Llegan O deben llegar A 3 millones De hogares ¿Dónde? En los barrios En las comunidades Populares En las comunidades De clase media Pero no se trata Solo de llegar Con la pintura A echar la pinturita No Se trata de llegar Con la pintura A echar la pinturita Poner bonito El barrio Arreglar la casa Pero sobre todo Arreglar el alma Engrandecer La conciencia Organizar Al pueblo Poder popular Poder 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 Comunal Poder Poder Social Me voy a parar Camarógrafo Vamos a hacerlo Para otra vez Palabra cierta Mira Entonces Camarada No quiero extenderme Mucho Además porque Tengo que agarrar Ya me va a dejar El avión Miren Yo diría Inclusive Aristóbulo Porque yo escuché Muchas intervenciones De ustedes Tengo aquí un momentico Tengo un zancudo Por aquí Miren Yo diría Que inclusive Viendo De las misiones Más exitosas Que ha tenido La revolución Yo creo Que Este eje De acción Si en primer lugar Está la gran misión Vivienda Venezuela En segundo lugar En segundo lugar Está la gran misión Barrio Nuevo Barra Tricolor En tercer lugar Tiene que estar La misión Barrio Adentro 100% Y todas las áreas De salud De salud integral ¿Cuántas áreas De salud integral son? 594 Sobre todo Aristóbulo Jorge Arriaza Compañero Ricardo Menéndez Camarada Doña Erika Doña Erika Farías Peña Porque las áreas De salud integral Las más de 500 Nosotros en los próximos El primer semestre Del 2017 Debemos estar Declarando Ya a Venezuela Territorio De salud Barrio Adentro 100% Y debemos haber Repotenciado Y potenciado Todos los ambulatorios Y la presencia De los médicos cubanos Y venezolanos En el territorio Y ustedes saben Que La misión Barrio Adentro No es solo Es la atención médica Sanitaria Es amor Es organización Es atención de la familia Yo agregaría Esa tercera Alrededor de estos Tres territorios Nosotros debemos Reorganizar Reordenar Reimpulsar Revivir Resucitar Todas las misiones Y grandes misiones De la revolución Una por una Junto al pueblo ¿Dónde? En las 644 Parroquias priorizadas Aquí están establecidas Si yo le digo Al 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 ministro Ricardo Molina Al ministro Rodolfo Pérez A la ministra Blanca Ecaup Por ejemplo Por ejemplo For example ¿Dónde deben dirigir Ustedes su acción Más fuerte? Ahí están Las 644 Parroquias priorizadas Para la acción Que le corresponde A usted Infraestructura Asfalto Para la misión Transporte Que hay que llevar La barrio adentro Misión Transporte Más allá De las avenidas Principales Para Los Conucos Escolares Como milagro Productivo Y educativo Y cultural De nuestra juventud Para El reimpulso Y consolidación De la unión nacional De mujeres Una mujer Y todas las tareas Que tienen que ver Con la consolidación Del feminismo Socialista Bolivariano Y chavista Entonces Ahí están Cuatro Espacios Territoriales Pudiéramos decir Geo-humano Sería correcto Ricardo Geo-territoriales Humanos Geo-humano Cuatro Espacios Territoriales Geo-humano O cuatro espacios Geo-humano Gran misión Vivienda Venezuela Gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Misión Barrio Adentro 100% Y las 644 Parroquias Priorizadas Profe Aristóbulo Como vicepresidente Ejecutivo Y director De la orquesta Como coordinador De gobierno Ustedes saben Que yo soy Jefe de estado Jefe de gobierno Aristóbulo Es el coordinador Del gobierno Tiene sus funciones Políticas Constitucionales Tiene una gran ventaja Que es un orden Es un hombre De mente ordenada Es un hombre Metodológico Es un maestro Y yo sé Que todo esto Todas estas órdenes De manera inmediata Él las va a traducir En acciones De trabajo Y en una nueva Metodología De acción De gobierno De abajo Hacia arriba Y de arriba Hacia abajo Con fuerza popular Fuerza popular Gobierno de la calle Con la visión La acción Y resultados Y con esta nueva Estructura Organizativa Tres tareas Tenemos No voy a abundar En ellas La social Reorganizar Y hacer eficaz Y expandir La acción De las misiones Y grandes misiones Hay misiones Que se han ido Quedando Quedando Chiquitica ¿Dónde está La misión José Gregorio Hernández? Por ejemplo For example Hay que retomarla Vale Tan hermosa Que es Estoy seguro Que están trabajando Estoy seguro No se pongan tristes Los compañeros De la misión José Gregorio Hernández Pero están haciendo Lo mínimo El minimalismo ¿Y por qué Yo llego aquí Y hay unos niños Que no están atendidos Con necesidades especiales Y ya la misión José Gregorio Hernández Tiene más de 10 años No voy a nombrar otras A buen entendedor Pocas palabras En lo social Lo dije ya Y de esto Saquen un documento Con el video Documento central Y me lo envían Cuando yo ande por allá Por la República Islámica De Irán Que me llegue Para pulirlo Y cuando yo aterrice aquí El lunes Esto es relámpago Así es la revolución Es la cara que pone El aviador Castro Soteldo Cuando yo aterrice aquí El lunes Bueno Ya tengamos Completa la visión Y podamos decirle Al comandante Chávez A cuatro años Del golpe de Timón Comandante Chávez Tu golpe de Timón Tiene plena vigencia Y vamos a cumplir La misión que nos diste Lo juramos Nos comprometemos Y lo haremos ¿Verdad? Que bonito Sergio Entonces En segundo lugar Lo económico El espacio El espacio De lo económico En lo popular En las misiones En las comunas Es un milagro Los conucos Comunales Productivos En tres escalas Pequeña Familiar Mediana Comunitaria Y extendida Y extendida Tres niveles No discutamos No discutamos más Ahí están Lo que es la economía Comunal Lo que es la economía Extensiva De la agricultura Extensiva Ya es otro Es otro mundo Ya son miles de hectáreas Estamos trabajando Vamos a tener Una muy buena cosecha Ahora a finales de noviembre Seguiremos en eso Apretando cada motor Lo de los 15 motores Compañero Carlos Faría Pero la economía Comunal Familiar Comunitaria Escolar Es Nuestro milagro Nuestro milagro Y yo vengo convencido De eso Voy a pararme Camarógrafo Yo vengo convencido De eso Al mil por ciento Si no que lo diga Manuel Quevedo Y lo diga Lorena El mundo Se ha quedado maravillado Con los proyectos De economía comunal Y de agricultura urbana Y de pesca Y de agricultura Que presentamos En la conferencia mundial ¿O no? Imagínense ustedes Toda esta economía Comunal Los conucos escolares Cuatro mil Cinco mil Seis mil Produciendo Produciendo Las universidades Produciendo Cada barrio Produciendo Las semillas Que necesita El campo Castro Soteldo Las semillas De maíz De caraota Pero produciendo También Sus animalitos Ahora Hasta el puerco El cerdo El cochino Se puede producir Aquí en la comunidad Porque hay un método Que se llama Cama profunda Y el cochinito Lo tienes ahí Puede tener hasta Diez cochinos Y no huele mal Porque tiene un tratamiento Antes estaba prohibido Los cochinos En las ciudades O cerca de las ciudades Todavía hay un decreto Vigente Porque bueno Lorín Y las heces Del cochino Es candela ¿Ah? Pero ya Eso está resuelto Por ejemplo ¿Ah? Entonces La segunda gran tarea Tiene que ver Con lo productivo Y en la segunda Gran tarea La tarea De tareas Es La consolidación De los CLAP Como la solución Productiva De abastecimiento De la familia Venezolana Del pueblo Venezolano Organizado Los CLAP Los CLAP Insisto Una y mil veces Los CLAP Que fuera de Venezuela Si no existieran los CLAP En medio de esta Guerra económica Que el petróleo Se nos vino a 20 Apenas lo estamos Mira recuperando Va por 43 hoy Yo aspiro Llevarlo a 50 55 Y quien quita 70 Más adelante Poquito a poco Se anda lejos ¿Ah? Segunda gran tarea La tarea económica En el campo De lo social De lo popular Tercera gran tarea La política La consolidación De las fuerzas Políticas De la conciencia Y la cultura Revolucionaria Bolivariana Y chavista De nuestro pueblo De los valores Del trabajo De la honestidad Del patriotismo De la solidaridad Es una lucha De valores Entre los valores De la antipatria Del egoísmo Del individualismo De la mezquindad De la violencia Y los valores De la solidaridad De la unión popular Del patriotismo De la defensa De la patria Venezolana Del bolivarianismo La defensa Del legado Del libertador Simón Bolívar Del chavismo Si alguien me preguntara ¿Qué es el chavismo? Yo le diría Es el bolivarianismo Del siglo XXI Y el socialismo cristiano Demostrado en la práctica Como acción Humanitaria De amor Por todos los pueblos Eso es el chavismo Es el bolivaranismo Es el cristianismo Convertido en proyecto Socialista Para el siglo XXI La consolidación política Porque además Venezuela es un país democrático Y será a través de elecciones Que seguiremos Diribiendo El poder político Y las diferencias Y yo les digo a ustedes Ustedes quieren enfrentarse Otra vez en la vida El próximo año El 2018 Cuando haya elecciones No sé cuándo habrá elecciones Estoy concentrado En el trabajo social y económico Ustedes quieren otra vez Enfrentarse A la tragedia Circunstancial Que nos tocó vivir El 6 de diciembre Que ganara la oligarquía Ustedes se van a calar Otras elecciones Onde la oligarquía Tenga algún triunfo Preparémonos desde ya Como somos nosotros Jorge Rodríguez Incansable Incansable Y alguien puede ponerse Molesto a veces Como decía el presidente Chávez Por una circunstancia adversa Pero aquí nadie Puede entregar su conciencia Ni su voto A la oligarquía Más nunca en la vida Fíjense ustedes Lo que está pasando En la asamblea nacional Ustedes subieron Lo que pasó hoy No saben No saben No puede ser No saben Ustedes saben Que pasó en la asamblea nacional hoy Que no hubo quórum No fueron a trabajar Los diputados De la oligarquía De la derecha Es la oportunidad Número 27 Que no van a trabajar 27 veces En 10 meses Esa es la realidad De lo que son ellos Bueno Hay un ejemplo Elis Ahí está ¿Para qué se postularon? Digo yo Jorge ¿Para qué? No puedo decirlo Estamos en la hora infantil Yo quiero enviarle un saludo A todos los niños Y las niñas Que nos están viendo A esta hora Un aplauso desde aquí Un beso Un abrazo Y un canto De alegría De esperanza De libertad De felicidad A todos los niños Y niñas Que nos escuchan Son muchos Yo cada rato Encuentro niños Por la calle Yo te vi ayer ¿Dónde? En tal sitio ¿Y qué dije? Y el niño me dice ¿Dijiste esto? Maduro por favor No grites mucho Me dice Uno se emociona Yo le pido perdón Porque es que uno se emociona Entonces uno se le va un poco la voz Por la emoción Porque sale una fuerza por aquí ¿Ves? Una fuerza Indescriptible Pero varios niños me lo han dicho Maduro por favor No grites tan fuerte Vale Está bien No voy a gritar Voy a hablar más suave Después se me olvida Pero por lo menos me lo propongo Entonces yo me pregunto Una asamblea nacional inútil Fracasada Es la máxima expresión De lo que es la oligarquía Una guerra económica Que nos hicieron el año pasado Para buscar la confusión De un pequeño sector del pueblo Lo lograron Y ahí está Nosotros obtuvimos el 43% Del voto nacional Echándole pie ¿No oyeron? Pero tuvimos el traspié Entonces Hay una gran tarea Política Ideológica Organizativa De consolidar Cada hogar Cada universidad Cada fábrica Cada centro de trabajo Cada mujer Cada familia Cada joven Para que Venezuela Construya Una nueva mayoría bolivariana Y la revolución Retome su camino Político De estabilidad De tranquilidad Y más temprano Que tarde Recuperemos la asamblea nacional Más temprano Que tarde Ustedes me entienden Y están dispuestos A prepararse Para eso Más temprano Que tarde Así que son Tres tareas Aquí está el documento Aristóbulo Muy bien elaborado Por ti Por Erika Y por el equipo De vicepresidentes Y vicepresidentas Ahora Yo quiero retomar Algo Comuna por comuna Levanten la mano Las comunas presentes Y los consejos comunales Aquí hay VCH Correcto Yo quiero que cada organización En cada urbanismo En cada corredor En cada corredor Hay varias comunas Varios consejos comunales Retomemos Una agenda concreta De acción Con tres componentes El social El económico Y el político Retomemos una idea Que yo le entregué Al partido socialista Unido de Venezuela A las VCH Las agendas concretas De acción Los acá No son los acá Aquellos Que escupen fuego No Ese es con K Este es con C Los acá Agenda concreta De acción En lo económico En el barrio Agenda concreta De acción En lo social En el barrio Y agenda concreta Política Ideológica Cultural En el barrio Freddy Ñáñez Le dieron Un espuelazo hoy Pero este es un muchacho Bueno Un aplauso Este muchacho El Pablo Iglesias De Venezuela Ese es un muchacho Trabajador Honesto Oye Un poeta Sensible Escríbete un poema Del espuelazo hoy Te rías Seria Sea mala ¿No le diste un beso? Vente para acá Dale un abrazo A Sergio Vente Un abrazo Y un beso Amoroso Aquí Vente Porque somos Un solo pueblo Un solo pueblo Así es Amor con amor Se paga Así es Amor con amor Se paga Llévatela a cenar hoy Para que Bueno Y por qué No vale Pero ustedes Son mal pensados Miren Sergio Tiene muchas cosas Que decir todavía Si llega Invítala ya A tu oficina Una cena Están tres horas Y tomas nota De todo lo que Sergio Quiso expresarte Y estoy seguro Que sacas Un plan Más completo Que el que tenemos hoy Estoy seguro de eso ¿Cuántas de ustedes Quieren ir a cenar Con el ministro de cultura? Bueno Freddy Una cena colectiva La puedes hacer En la alcaldía de Caracas Que es más grande Agenda concreta De acción Vamos a retomarlas Las acá Ya los voy a abrazar Pero quiero terminar Bien esto Para después Comenzar a abrazar Pues llega la hora Del abrazo Nos lanzamos Uno sobre otro Unas sobre otros Y otros Sobre unas Ahora Fíjense ustedes Vente para acá Mecanógrafo Debo decir Aquí están Fíjense ustedes En las acá Deben estar Configurada Compañero Jorge Arriaza Compañera Erika Ustedes dos juntos Agarraditos de la mano Con cariño Juntico Juntico Hay que reconfigurar Ya Aristóbulo Hoy mismo Quien dirige cada misión Y hablar con quien Dirige cada misión Usted va a continuar Y cambiar A quien haya Que cambien Las misiones Y configurar Nuevos equipos Donde sea necesario Configurarlo Llamemos gente Del poder popular Con la experiencia Así como de Sergio Un cafecito Camarada Entonces fíjense Tomen nota ustedes Que están aquí todos Para que me ayuden En primer lugar Las misiones educativas Robinson Robinson productivo Rivas Misión Saber y trabajo Correcto Sucre En segundo lugar La gran misión Hogares de la patria Que es una gran misión Para el hogar Para la mujer Para la familia En tercer lugar La misión José Gregorio Hernández Que es una gran misión Cristiana Del cielo En cuarto lugar Bueno ya la convertimos En eje La misión Barrio adentro 100% En quinto lugar Tomar Retomar Como misión La misión En amor mayor Tenemos que ir más allá Si bien es cierto Camarada Lo digo Ministro de finanzas Rodolfo Medina Compañeros del equipo Económico Si bien es cierto Estamos todo el tiempo Bueno Pariendo Para generar los recursos Para los aumentos De pensiones Aumentos de salario Para crecer el número De pensionados Pariendo Recientemente Parí recursos De donde no tengo Para firmar el contrato Colectivo De los trabajadores Eléctricos Del país De Corropolet Un saludo aquí A los trabajadores Eléctricos Del país Corropolet Buen contrato Colectivo Pero caro Carito Como decía aquel Caro Y las tarifas Eléctricas Están igualitas Porque aquí no hay Un gobierno neoliberal En su momento La banda verde Se ajustará Pero siempre garantizando El servicio social Eléctrico Para el pueblo Ahora Hay que reconfigurar La misión En amor mayor La misión Madres del barrio Que debe formar Parte de la gran misión Hogares de la patria La misión Jóvenes del barrio La misión Transporte Hay que abrir Caballeros Los Yises Para los barrios Hay que ver De los ensambladores Este año Carlos Faría Si hay algunos Que están ensamblando Yises Se los compramos todos Y de la China Nos podemos traer Fácil Fácil Dos mil Yises Para un plan especial De arranque De misión Transporte De los barrios Llámate a Serpita Que está ahorita allá Estaba reunido hoy Resolviendo el tema De los repuestos Ya se resolvió Se desprivatizó Se había privatizado Misión Cultura Corazón Adentro Pablo Iglesias Que digo Fredy Ñañe Retomarla Vete tú Para los barrios A caminar Todos los días De 8 a 11 La mañana Atiendes Todo lo que hay que atender Inauguraciones Declaraciones Reuniones Firme documentos Y de 12 al mediodía Te vas a almorzar Y a recorrer Barrio por barrio De todo el país En Valencia En Maracay En Maracaibo Tú eres un hombre Además joven ¿Qué edad tienes tú Fredy? 30 30 años Tiene Freddy Muchachito Pues tú naciste En San Cristóbal En Petare Tú naciste ¿Dónde? En Petare Y te criaste En San Cristóbal En San Cristóbal Eso Mira Ahí está Petare Ahí está Petare Las Petareñas Te apoyan Están los parroquianos Claro Así es Igualmente Misión Cultura Misión Barrio Adentro Deportivo Recolocarla Porque estar Descolocada Tremendo esfuerzo Hace en la Misión Barrio Adentro Deportivo Pero Yo tengo Años que no participo En nada Que tenga que ver Con esa misión Visibilizarla Recolocarla Expandirla La Gran Misión Abastecimiento Soberano Que es la Gran Misión Que ha nacido Para vencer Estructuralmente La Guerra Económica La Gran Misión A toda vida Venezuela Y bueno Sus instrumentos Patria Segura Los cuadrantes De paz Los cuadrantes En cada corredor Tienen que estar Los cuadrantes Funcionando Y las OLP Como instrumento Del pueblo Para retomar Y pacificar Territorio Las operaciones De liberación Del pueblo La Misión Saber y Trabajo Etcétera Etcétera Todas las misiones Y grandes misiones La Misión Niño Jesús Correcto La Negra Hipólita Fíjate Hay varias que ustedes No colocaron Aquí en el plan Érica Todas 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 Además que ha habido Cuando creamos Cuando aprobé la ley Cuando aprobé la ley De la ley Del sistema De misiones Allí Simplificamos Varias Y Todo eso Tiene que ser tomado En cuenta Para este plan ¿Verdad? Para este plan Así que Todas las misiones Y grandes misiones Nosotros debemos Ponerlas En función De la reorganización Del poder De la revolución Del gobierno Y lograr niveles De eficacia Eficiencia Verificable Concreto Sistemas Que nos permitan Tener la información Desde el puesto De comando presidencial De la atención De los problemas Del pueblo Solo nosotros Podemos Solo el pueblo Salva al pueblo No olvidemos Nunca eso Frente a las amenazas De la oligarquía Que siempre están Amenazando Con violencia No nos dejemos Pásame ahí pues La ficha Del pase No nos dejemos No nos dejemos Distraer De las tareas Principales Vamos a hacer Un pase A tres comunas Productivas Para mostrarle El país Cosas que se están Haciendo Para que Todo el mundo Pueda visualizar Y tomar Como ejemplo Y orientación Pero antes Yo quería decir Compañero Compañera No nos dejemos No nos dejemos La oposición Está haciendo Nuevos llamados A la violencia No caigamos El que vaya A la violencia Terminará En una cárcel Yo lo único Yo lo único Yo lo único que pido Es máximo apoyo De las instituciones De la Fiscalía General De la República Del Poder Judicial Para que haya justicia Justicia Frente a los violentos Frente a los fascistas Pero no nos dejemos Desviar Ya vamos Llegando Al mes once Hoy es Veintiuno de octubre Veinte de octubre A octubre Le quedan Diez días Trabajo 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 Más trabajo Ya demostramos Que podemos pasar Por cualquier desierto Que nos toque pasar El año dos mil dieciséis Ha sido El desierto mayor Que puedo decir He pasado En toda mi vida De revolucionario Yo tengo cuarenta y un años Militando en la revolución Yo no tengo dos días A los doce años Tomé una decisión De entregarle mi vida A la revolución Doce años tenía Era un Chamito pues Y no ha habido un solo día De esos cuarenta y un años Que no haya estado Todos los días Dedicado con amor A la redención de la patria Doy gracias a Dios Doy gracias a Dios Mil veces Gracias a Dios Que en esta lucha En este andar En este andar Aristóbulo Tan complejo Aristóbulo tiene mucho más Yo tenía ocho años Mira cuando fundaron El movimiento electoral Del pueblo MEP Porque Rómulo Betancur Le hizo un fraude Al maestro Prieto Figueroa El maestro Prieto Figueroa Iba a ser presidente De la república En el año 68 Y hubo unas primarias En AD Y Rómulo le hizo un fraude Al viejo Prieto Así todo El viejo Prieto Ganó las elecciones Y lo tiraron Para el cuarto lugar Por aquel método Rampante de fraude De Ramos Alup Ellos han sido fraudulentos Siempre Jorge El acta mataboto Y el fraude Bueno no metieron 50 mil muertos ahorita En el fraude que hicieron No falsificaron la firma De 600 mil personas ahorita En la recolección de firma A mi me dieron A mi me eligieron Ustedes en un día En ocho horas A ellos le dimos Cinco días Cinco días Tuvieron Hicieron un fraude Gigantesco Y como decíamos Nosotros antes Aquí en Caracas Trampocería Sale Todavía se dice así Bueno En 1967 El 10 de diciembre Se fundó el movimiento Electoral del pueblo 1967 Yo tenía cinco años Y llegamos al teatro Nacional Creo que fue Para presentar la candidatura De Prieto Y legalizar al MEP Yo estaba con mi papá Nicolás de Jesús Maduro García Fundador del MEP También había sido Fundador de ADE Pero la ADE De Andrés Eloy Blanco Y Rómulo Gallego Y estuvo exiliado También Preseguido Etcétera Lo cierto es que Mi papá tenía Un muchacho Gran amigo de él Que era Secretario General De la Juventud Del Movimiento Electoral Del Pueblo En Caracas ¿Ustedes saben Quién era? Don Aristóbulo Y Turis Almeida Este que está aquí Pero ¿Por qué se ríen? Así que Aristóbulo Tiene Más ruedas que yo Más kilómetros Más experiencia Más sabiduría Así que fíjense ustedes Nosotros tenemos que ser Consecuentes Coherentes Perseverantes Toda la vida Perseverantes Y el 2016 Ha sido el más Duro De todos los años Que yo conozca De la revolución Y debemos terminar Y debemos terminar En ofensiva Económica Financiera Política Productiva Cultural Y el primero de noviembre Vamos a preparar La mega rumba De bienvenida A las navidades 2016 Primero de noviembre Mega rumba En todo el país Ya la fuerza armada Como siempre Como va a la vanguardia Se adelantó Y el sábado Hicieron la mega gaita El gaitazo ¿Ustedes lo vieron? Compadre Ahí cayó un palo de agua Con rayos y centella Y la gente No dejó de mover el esqueleto Hasta el amanecer Hasta el amanecer Estuvieron moviendo ese esqueleto Yo vi a Dios de agua bailando Diosdado Baila tan bien como Freddy Bernal Así que preparémonos para El fin de año Productivo En trabajo Felicidad Buscando tres cosas La paz de Venezuela La prosperidad Económica Y la felicidad Social Paz, prosperidad Y felicidad Ese es nuestro norte Ese es nuestro objetivo Ese es la fuerza Que nos mueve Bueno camarada Antes de terminar Vamos a hacer un pase Por allá están En el corredor Vial Hugo Chávez En el lanzamiento Del Frente Nacional Del Frente Nacional De Bloqueros Del Zulia En la gran misión Vivienda Venezuela Adelante compañero Francisco Javier Arias Cárdenas Hoy día del golpe de timón Día del poder comunal Adelante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Desde el corredor Herma y Santa Que está pendiente Por inaugurar Presidente Y al final De los 17 kilómetros De este corredor El distribuidor Simón Bolívar Ese cambio Que va dando Marcaibo Ese esfuerzo De trabajo Que hoy se materializa Se concreta Con este esfuerzo De los hermanos Del poder popular Son 116 bloqueras Que tienen un compromiso Y el compromiso Es bien claro El compromiso Es llegar A un millón 500 mil Bloques Mes Esto nos garantiza No menos de 600 viviendas Este esfuerzo Tiene otra connotación El precio Del trabajo Con que Está Produciendo El bloque El poder popular Mientras En el mercado normal El mercado especulativo Se llega a 190 Aquí Está en 100 bolívares El bloque De primera calidad Y el esfuerzo conjunto Que estamos haciendo Aquí están Los hermanos Fundacomunal Por supuesto Está Tito Reinaldo Herrera Están los voceros Del poder popular Son 116 bloqueras Estamos En la bloquera Prelar Aquí como usted lo dijo En el corredor vial Hugo Chávez Fría Está José Gregorio Vocero De esta bloquera Está Zulay De Su amor Del frente de bloqueros La tuya se llama Zulmor Yo voy a darle la palabra Con su permiso A Zulay Una luchadora De este esfuerzo Promoción que viene Desde abajo Con el mismo pueblo Presidente Voy a dejar Voy a dejar A Zulay Que va a Decir lo que está Haciendo su bloquera Y hacer el resumen De lo que estamos Haciendo todos En conjunto Muy buenas tardes Presidente Muy buenas tardes Señor Presidente Acá nos encontramos Reunidos Un grupo de bloqueros Del estado Zulia El cual Conformamos El frente Nacional De bloqueras Comunitarias Socialistas ¿Cuál es nuestra meta Señor Presidente? Nuestra meta es Organizarnos Primero que todo Ayudar Al programa De nuestro comandante Hugo Chávez Que tomó en sus manos La rienda De Misión Vivienda Y ahora Usted Que ha seguido Ese legado Nosotros Reunidos Todos Le decimos Cuente con nosotros El frente Socialista De bloquero Para combatir La guerra económica Nosotros acá Nuestra organización Ya hemos conversado Ya hicimos mesa de trabajo Con el camarada Willy Casanova Y por primera vez Logramos Hacer un enlace De una compra Directa Productor Estado Eso es Para el golpe De Timón Ya empezando Acá en el Zulia Con este golpe Acá Con el camarada Pancho Como cariñosamente Le decimos Aquí en el Zulia También tuvimos Con su equipo En Esomesul En Minas de Arena Empresas Mineras Ya también Hicimos una mesa De trabajo Para ese agregado Que son las dos Materias primas Principales Ya con el Ministerio Fondemi Saber y Trabajo Estamos contando Con una de las Materias primas Principales Que es el cemento Y acá Con Esomesul Estamos contando Entonces con El agregado Que es la arena Ya los otros requisitos Pues son más Más conseguibles Mire Nosotros le decimos Algo Si vamos a aplicar El golpe de Timón Esto es una muestra De que ya estamos Vinculando El poder popular Todas Estamos vinculando El poder popular Con las instituciones Y tenemos que seguir Vinculando Porque ahora nos falta Vincular Con transporte Con transporte Bueno camarada Sabemos que usted Está ya dispuesto A un viaje Y por eso Vamos a hacer corto Nuestra entrevista Vamos acá con el camarada Gracias Muchísimas gracias Zulay Presidente Nosotros estamos Resteados Con este golpe de Timón En el Zulia Hay conciencia En el Zulia Hay fe En el Zulia Hay fuerza Esta es la tierra Usted lo repite Constantemente De Rafael Urdaneta El próximo lunes Estamos celebrando El cumpleaños De Rafael Urdaneta Y junto a Rafael Urdaneta Fieles al legado De Chávez Fieles al legado De Bolívar Y trabajando en conjunto Dios lo lleve Con éxito Y venga presidente Con toda la fortaleza Y los éxitos Que necesita la patria Bueno Correcto Bueno yo quiero Estaba el compromiso Para ir al Zulia Maracaibo Como estuvimos Hace un año Recuerden En la casa De Rafael Urdaneta General en jefe De la lealtad Bolivariana Que grande Fue Rafael Urdaneta Que tremendo ejemplo Dejó Por eso He decretado El lunes Como día Como día Nacional De homenaje A Rafael Urdaneta Día nacional De homenaje De Rafael Urdaneta Y todos los 24 de octubre Declararemos a Maracaibo Capital Capital de Venezuela Todos los 24 de octubre En homenaje A ese gigante De la historia Que debemos reivindicar Elevar 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 A veces No le hemos puesto Toda la atención Que merece Un hombre Como Rafael Urdaneta Su entrega Su sacrificio Un hombre que tuvo Graves problemas De salud Durante toda La jornada Épica De la independencia Un hombre leal Con Bolívar Bueno Que fue perseguido Castigado Golpeado Vituperiado Por los ramos A luz De la época Y nosotros Debemos reivindicar Como el general En jefe De la lealtad Suprema A Bolívar Que es mucho decir La lealtad La lealtad Y El lunes El profe Vicepresidente Ejecutivo Aristóbulo Isturi Estará Desde el amanecer En gobierno De calle Recorriendo El estado Zulia Inaugurando Obras Llevando Buenas noticias De inversiones Para el pueblo Del Zulia Querido hermano Comandante Francisco Javier Arias Cárdenas Arias Cárdenas Vamos a darle el pase A Arias Cárdenas Pues Para que se despida De esta jornada Felicito Al frente nacional De bloqueros Y continuemos Fíjense ustedes La tarea De estos bloqueros Hacen milagros Y con esos bloques Vamos construyendo Y autocontruyendo Las urbanizaciones Y los barrios De nuestro pueblo Adelante Arias Cárdenas Los hombres y mujeres De esta tierra Tierra De hombres dignos De mujeres dignas La tierra De Ana María Campos La tierra De Rafael Urdaneta Y darle de verdad Las gracias Por el amor Que usted continúa Y que Chávez marcó Que el propio libertador Marcó Hacia esta tierra Una tierra llena De energía De fuerza El centro De Colombia Lo escribió Bolívar En la carta de Jamaica Dicen que cuando venía Después De las De las peleas internas Saliendo por el Magdalena Y llega a Santa Marta Que venía A tomar Maracaibo Y desde Maracaibo A construir su gran sueño El sueño Que escribió En 1815 Usted quiere Presidente Y este Maracaibo Usted quiere La tierra de Urdaneta Y esta es una tierra De gente agradecida Lo dicen todas las gaitas Tierra zuliana Es quien te quiere Quien te trabaja Un hijo más Y usted quiere al Zulia Como lo quiso Chávez Gracias Presidente Por ese gesto Y estamos con Urdaneta Fieles al legado De Chávez Fieles al legado De Bolívar Gracias Presidente Que viva Rafael Urdaneta Que viva el Zulia Que viva Maracaibo Que viva Cabima Bueno El calor Del Zulia Lo sentimos aquí El sol Eterno del Zulia Gracias Queridos hermanos Allá estará El gobierno de calle Arranca el lunes En el Zulia En homenaje A Rafael Urdaneta Vamos mira A reanimarnos A repotenciarnos A llenarnos de fuerza Nos va a dar suerte Cuando las cosas Arrancan en el sol Zuliano Uno se llena De bendiciones De la chinita A la chinita Le pedimos siempre Todos los días Oramos Por recibir sus bendiciones Nuestra Señora De la Chiquinquirá Ah Nuestra Señora Rosario Será La Virgen La Virgen Que protegía El Libertador Ustedes sabían Se comendaba Nuestra Señora Rosario De la Chiquinquirá La chinita Chinita de Maracaibo Bueno ya saben Maracaibo Me imagino que el gaitazo Del primero de noviembre Sonará Hasta Del Tamacuro Los Tambores Los Tambores Y allí El primero El primero En el staff De bailadores Freddy Bernal Secretario General De los Club Mira Freddy Bernal Aprendió a bailar Oíste Él se no movía Ni la pepa Ni los ojos Cuando yo lo conocí Por allá En el 94 ¿De acuerdo Freddy? Íbamos para la fiesta La gente hacía Sancocho Cuando uno hace Un sancocho Está la salsa ¿Verdad? Y después De la segunda Malta A bailar Bueno Vamos entonces A hacer un pase Avarina El pe de timón Del poder comunal Pido todo el apoyo De los movimientos Populares De los movimientos De intelectuales De la cultura Del gran polo patriótico Camarada Blanquita Pido todo el apoyo De la Juve Che Del PSUV Todo el apoyo Todo el apoyo Para esta agenda Revolucionaria De transformación Del gobierno En el espíritu Del golpe De timón Allá estamos En Barina Mira Allá está Pedro Malaber Camarada ¿No? ¿Ese es Pedrito? Pedrito Malaber Presidente del Fondá Allá está Con Alberto Escalona Con Rosa Escalona La escalonera Del llano Allá están Fíjense ustedes En el inicio Del ciclo De la cosecha De maíz Blanco Maíz blanco Maíz blanco De las comunas Fíjense ustedes Estos son Estos son Conucos tipo 3 Que son Conucos De extensión Está el Conucos tipo 1 Que es la familia El Conucos tipo 2 Que es el Conucos escolar El Conucos comunal ¿Verdad? Tomen nota Porque hay que hacerlo Visión Acción Resultado Visión Acción Resultado Y el Conuco Extendido Que es este Conuco Que vamos a ver En tierras Heroicas de Marina Y nos va a mostrar En la cosecha Del maíz blanco El compañero Pedro Malaber Adelante Pedrito Buenas tardes Presidente Viva la patria Estamos aquí Presidente En el municipio Alberto Alvelo Torrealba En la parroquia Sabaneta Cuna De nuestro Comandante Eterno Hugo Chávez Fría Nos acompañan Acá Los voceros Los parlamentarios Y todos Los productores Y productoras De la comuna Guerrero Zamorano Quien es presidente Con su permiso Voy a darle la palabra De manera Puntual A la camarada Rosa Escalona Quien nos va a explicar Cuál ha sido Todo el ciclo Productivo Acá En la comuna Guerrero Zamorano En la continuación De la cosecha Comunal En el marco Del quinto motor De la economía Comunal Social y socialista Y que Ellos tuvieron Una participación Importante En todo este proceso Le doy la palabra Con su permiso Presidente A nuestra camarada Rosa Escalona Rosa Buenas tardes Presidente Un saludo Solidario Y profundamente Chavista De parte De los productores Productoras Comuneros Comuneras De la comuna Los Guerreros Zamorano Aquí en la tierra De la revolución Municipio Alberto Tualvelo Torrialba Específicamente En el sector San Hipólito Presidente Nos encontramos Dándole continuidad A lo que Iniciamos La semana pasada Que fue el ciclo De cosecha Del plan de siembra Invierno 2016 Comenzamos Comenzamos Hemos atendido Presidente Quería informarle Que también Tenemos 200 hectáreas De arroz Financiada De las cuales Tenemos 31 hectáreas Ya En proceso De cosecha Presidente De ese arroz Tenemos una trilladora Que fue comprada Con recursos Del plan de siembra Una trilladora Que nosotros Estamos utilizando Para trabajar Directamente Con los CLAC Para combatir La guerra económica Aquí tenemos Un pueblo organizado Aquí tenemos A los productores Que están con usted Presidente Que están rodillas En tierra Para acabar Con esa guerra económica Una cosa Que le quería anunciar Presidente Tengo dos anuncios Muy importantes Comenzamos Tenemos una empaquetadora Una empaquetadora De arroz Que ese arroz De la trilladora Lo vamos a llevar Empaquetado A la mesa De todos los venezolanos Arroz Los guerreros Zamorano Que también Con una inversión Que fue aprobada Por usted Imagínese La emoción Que tenemos acá En nuestro municipio Alberto Alvelo La cuna De la revolución La tierra De nuestro comandante Chávez Que nos dejó Ese legado De las comunas Hoy Que se están cumpliendo Cuatro años Del golpe de timón Cuatro años Cuando nuestro presidente Dijo Independencia O nada Comuna O nada El segundo anuncio Que le quiero hacer Presidente Es que próximamente También estamos Vamos a sembrar Doscientas hectáreas De leguminosas Esas leguminosas Esas leguminosas Igual Presidente El mismo compromiso El compromiso De los productores De llevar Todos A los hilos Del estado Para que Combatir la guerra Económica Y que la comida Llegue directamente Al pueblo Eso es lo que queremos Voy a pasar El micrófono Al camarada Malaber Quien estará Interactuando Con usted Presidente Si presidente Y aquí estamos Produciendo Campo adentro Comuna adentro Presidente Y presentarle un balance Muy rápido Sobre lo que hemos hecho En el quinto motor En el marco del plan De siembra comunal Dos mil dieciséis Ciclo de invierno Las comunas Los consejos comunales Doscientas cincuenta y ocho Comunas Más consejos comunales Agregados Lograron sembrar Cincuenta y tres mil Hectáreas Presidente Y de esas cincuenta y tres mil Impactaron significativamente En no más Del nueve o diez por ciento La producción nacional Del todo el ciclo cerealero Un esfuerzo importante Que viene a duplicar En cincuenta y un por ciento La meta De lo que fue el dos mil quince Y está planteado ya Para este ciclo norte verano El arranque De las treinta y seis mil hectáreas Aprovechando la coyuntura Climatológica Que este ha sido Un norte verano Tempranero Y hemos arrancado Con leguminosa Hemos arrancado con papa Hemos arrancado también Con el plan porcino nacional Y con todo el plan De las hortalizas Para garantizar Todo lo que va a ser Nuestra fiesta decembrina Solo es posible En comuna Comandante Y solo es posible Gracias a la revolución Y a esa agenda Económica bolivariana Que junto al pueblo Le estamos diciendo No está solo Y estamos acá Rodilla en tierra Adelante presidente Bueno muy bien Un aplauso a la gente De Barina A la comuna Los Guerreros Zamorano Rosa Rosa lo explicó Muy bien Y todo eso Lo está haciendo A las manos Del pueblo Y en cada Mira En cada Sembradío Hay una tarea Vital Castro Soteldo Compañero Lorena En cada Comuna Es la producción De semillas Yo quiero que Le demos Un micrófono A Castro Soteldo Y a Lorena Todo lo que es La producción De semillas Porque a veces Entonces El techo Se nos pone Bajito Porque no tenemos Las semillas Suficientes Tenemos que hacer Un plan De sobreproducción Y de compras Complementarias Suficientes De las semillas Naturales Ecológicas Nada de semillas Transgénicas Para que Este milagro Que Rosa y Pedro Nos mostraron Continúe Extendiéndose A lo largo Y ancho De los campos De Venezuela Y de las ciudades Castro Soteldo Que me puedes decir Gracias presidente En primer lugar Destacar que El plan De siembra comunal Se hizo En una armoniosa Articulación Con el ministerio Comuna Y eso nos ha permitido Tener estos resultados Bien hermosos Que el compañero Malabert decía Por otro lado Nos hemos fijado Una meta De 28 mil hectáreas Para la siembra De semillas De cereales De las cuales Ya arrancaron La primera Dos mil Trescientas hectáreas Con los compañeros De línea Y estamos con Estas 28 mil hectáreas Intentando llegar A la satisfacción Del cien por ciento De cobertura De semillas requeridas Para solamente El caso de maíz Por otra parte Se está activando En estos momentos El tema De la recuperación De la semilla De arroz Dios mediante Vamos a tener Suficientes semillas De arroz Producidas en el país Este año Para atender Cien mil hectáreas Que arrancan En el ciclo Norte verano Y luego Tener semillas Para el próximo Ciclo invierno Y finalmente Señalarles también Que estamos Alcanzando La autosuficiencia En producción De semillas De papas Gracias al programa Que está llevando Tanto comunas Como agricultura urbana Y el ministerio De manera conjunta Y estamos también En este año Utilizando semillas De leguminosas De producción nacional Especialmente Caraota Y por supuesto Estamos trayendo El remanente De semillas Que nos hace falta Correcto Hay que miren Poner todas las fuerzas Productivas del país A resolver Ya de una vez La independencia De semillas Semillas ecológicas Nosotros hemos dependido ¿Por qué dependíamos De las semillas? Por algo muy sencillo Por los dólares Para gastar Dos mil millones De dólares anuales En importación De semillas Y dicen Los embolsillaban Las mafias comercializadoras Importadoras de semillas No, eso se acabó Se acabó Ahora tenemos que producir La semilla De todo lo que sembramos De todo A nivel del campo De la agricultura extensiva Y a nivel de las ciudades Con la agricultura urbana El milagro De la revolución bolivariana En la economía comunal En la economía familiar ¿Qué nos dice La ministra de agricultura urbana? ¿Cómo marcha Todos los planes productivos? Tanto de semillas Como el plan Ayaca Que estamos adelantando Compañera Sí, buenas tardes Presidente Buenas tardes A todos los que nos escuchan Hoy Hemos venido haciendo Un esfuerzo importante De articulación institucional En lo que llamamos La micromisión semillas De la gran misión Abastecimiento soberano Allí se está articulando El Ministerio de Comuna El Frente Francisco de Miranda El Ministerio de Agricultura Y Tierras con el INIA CODESIT Que también ha venido Participando de ese plan El desarrollo que tienen Con los paperos en Mérida Y lo más importante Presidente Fue aplicar un método De identificación De la necesidad de semilla En el país Es decir Logramos A partir del cálculo El requerimiento De producción de alimentos Que nosotros necesitamos En Venezuela Calcular cuántos kilos De semilla Nosotros necesitamos producir Y la cantidad de hectáreas Asociadas a esa producción Y nos dimos cuenta Que realmente No tengo el número exacto Tengo que reconocerlo En este momento Pero En términos proporcionales Es muy por debajo De lo que nosotros pensaríamos Y nos estaríamos Nosotros aproximadamente Importamos 800 millones De dólares En semillas 120 millones En hortalizas Y el plan Que nosotros estamos planteando Nos estaríamos ahorrando Más del 60% En divisas Si lo producimos Aquí en Venezuela Por otra parte Estamos articulando Actores sociales Pequeños productores De semilla artesanal Y bueno Estamos Mapeando en este momento A las superficies Y creemos que Si usted nos autoriza Le presentaremos El plan cuanto antes Para arrancar Primero por fortalecer Lo que ya vienen Haciendo los pequeños productores Y a fortalecer Los laboratorios Por ejemplo Que tiene línea Para terminar De fortalecer Nuestra semilla genética Y aplicar Lo que nuestra ley De semilla está Que es La reproducción Artesanal Y la certificación Por vías no convencionales De la semilla Que ya tenemos En nuestro país Recordemos por ejemplo Que en Anzuategui Hay una semilla De maíz Que se llama Guanape Que es muy rendidora Presidente Unos 8 mil Kilos de maíz Por hectárea Lo que nos coloca En la necesidad De pensar Que nuestras semillas Autóctonas Están al mismo nivel De las semillas Que nosotros Estamos importando A partir de ese diagnóstico Bueno queremos presentarle La micromisión Y nuestra vicepresidenta Seguramente le hará Llegar la propuesta Para esto Respecto al plan De las hallacas Presidente Bueno muy contentos Ya tenemos 901 CLAP Motivados Y sembrando ya Aquí en esta comunidad Tenemos un retraso Con la entrega De los insumos Y debo pedir Disculpas públicas A la comunidad A los productores De que no hayan llegado Todavía Lo que pasó Fue que se fueron Incorporando Después de la activación De los mil Que ya teníamos A nivel nacional Sin embargo Bueno Toda nuestra voluntad Aprovechando el golpe Timón Para meternos aquí Con la comunidad El domingo Vamos a venir A tratar de solventar Porque realmente Este es un eje estratégico Para la seguridad Agroalimentaria De Caracas Así es Lo que es el latillo Lo que es el naranjal En Mamera En Junquito Carayaca Todo ese eje Carayaca Son zonas estratégicas Porque tienen Una extensión territorial Que nos puede ayudar A superar Los problemas De escala De la agricultura urbana Entonces compañeros Y compañeras La comuna Agradezco ese énfasis Vengo del poder popular Igual que ustedes Y entiendo perfectamente Que nosotros siempre Estamos exigiendo La más y más A las instituciones Y como vengo de allí Me siento altamente Comprometida Con lo que me han exigido Y bueno Cuenten con nosotros Siempre Presidente Entonces Retomando lo De las hallacas Hay que decir Que las ferias Hayaqueras Arrancarán El 15 de noviembre Presidente Usted va a hacer La gran rumba Navideña El primero Y el 15 En medio de la feria Hayaquera De la agricultura urbana Así es Vamos a ponerle Toda la fuerza Todo el pulmón Todo el impulso Lo que tú dices Es verdad Fíjate Detrás del Ávila Que está Galipán Una gran zona productiva Y de Galipán Para acá te viene Y todo el norte Todo el norte O digamos La parte alta De La Guaira Hasta Carayaca Y de Carayaca Te vas para allá Para el Junquito Antímano Es una gran zona Y todo este corredor Que ha decretado El nuevo corredor Cívico-militar Con el plan integral De producción Y de desarrollo De Desde La Plaza Sucre Hasta la entrada De La Guaira Todo este gran corredor Un gran corredor Productivo De paz De paz Y aquí puede producirse Todo lo que necesitan Estas comunidades gigantescas La parroquia Sucre Es una de las parroquias Más grandes De América Latina ¿Cuántas personas Viven ahí? Ernesto Un millón de personas Fácilmente Viven ahí Facilito Facilito En todos estos barrios Por lo menos Entonces bueno Vamos a hacer Yo tengo el documento ya Y en el regreso Bueno Vamos a regresar ya Con las fuentes De financiamiento Yo he estado trabajando Con el equipo Especial De asesoría Del plan Jesucristo ¿No? Todo el plan Jesucristo Que funciona Este Para tener las fuentes De financiamiento Bien definidas Siempre Pero eso es vital Porque todos los planes Necesitan ¿Niere, ñere? Como le dicen por ahí ¿No? Necesitan el dinero En bolívares Y en dólares Afortunadamente En las dos fuentes Tenemos De dónde Tenemos con qué Para financiar El plan Semillas Que lanzaré Apenas regrese De esta gira Relámpago Para estabilizar El mercado petrolero Que arranco En las próximas Horas Bueno Muchas gracias Marina Ahora vamos a Carabobo Allá está otra Rosa Rosa, 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 Rosa Rosa Rojas Vocera presidencial Del sistema De economía comunal Del estado Carabobo Allá está Miguelito Carreño También jefe De la gran misión Saber y trabajo Están en la zona Industrial Flor Amarillo Valencia Allá en Valencia Activando la tercera Línea De tubos PVC Flor Amarillo Con una capacidad De producción De 550 tubos De un medio Y de tres cuartos Por hora En la línea Uno Esto es Economía comunal Industrial Ya Pequeñas Industrias De la economía Comunal Fíjense ustedes Manuel Quevedo Compañera Erika Faría Jorge Arriaza Ustedes tienen la responsabilidad Central Central De que Este giro Este golpe El golpe de timón De esta etapa Nueva etapa De la revolución Alrededor de la gran misión Barrio Nova De consolidación De consolidación Fíjense ustedes Estas experiencias Producción de alimentos Producción De bloques Y ahora Producción industrial Vamos a darle la palabra A Miguelito Carreño Adelante Miguel Allá en Valencia Estado Carabobo Saludos presidente Un fuerte abrazo Desde acá Desde el municipio Valencia Desde la zona industrial Flor Amarillo Como usted lo ha dicho Para nosotros Un orgullo Transmitirle al país La ampliación Productiva De esta capacidad Industrial En manos Del poder popular En manos Del pueblo organizado Y fundamentalmente Gestionado Por jóvenes Venezolanos Egresados De nuestro sistema Universitario Que creyendo En la convocatoria De nuestro gobierno Revolucionario Han asumido el reto Conjuntamente Con nuestras comunas Productivas De gestionar La producción En este caso De insumos estratégicos Para la construcción De vivienda Usted estuvo aquí Presidente El pasado 11 de febrero Hizo la inauguración De las dos primeras líneas De producción Desde ese entonces Hemos alcanzado Volúmenes de producción Que nos han permitido Suministrar La tubería PVC Requerida Por más de 9 mil Viviendas Que está construyendo La gran misión Vivienda Venezuela Esa es una tubería Dedicada A las tuberías De agua Y al mismo tiempo A la tubería De sistemas Eléctricos En esta oportunidad Presidente Estamos inaugurando La tercera línea De producción Para tuberías De acueductos Yo quiero Presentarles aquí A los compañeros Que nos acompañan Este es un espacio Estratégico Es expresión Del encadenamiento Productivo En manos De la revolución Bolivariana Nos acompañan Nos acompañan Pido un fuerte Aplauso Para nuestro compañero Francisco De Pequibén Él ha formado Parte de todo El trabajo De encadenamiento De la materia prima A nuestra compañera Lisbeth Vocera De la comuna Vinicia Orozco Que es la comuna En la cual Forma parte Esta zona Industrial Esta es una zona Industrial Presidente Que estamos en un proceso De recuperación Construyendo Tejido Productivo En este territorio Son 39 galpones Que estamos en un proceso De reimpulso Productivo Y por el momento Llevamos 7 galpones En el que vamos avanzando Con la instalación De nuevas líneas De producción Al mismo tiempo Me acompaña Nuestra compañera Rosa Rojas Vocera De economía comunal De ese consejo Presidencial Que usted constituyó Y al que le está exigiendo Cada vez más tareas Y más responsabilidades Yo quiero Presidente Que sea la compañera Rosa La que hable De los grandes desafíos Que tenemos Como voceros De las comunas Como voceros De ese consejo Presidencial En estas grandes tareas En el campo económico Productivo Saludo combativo A mi comandante En jefe Si señor Desde el estado Carabobo Le brindamos Un fuerte apoyo Y queremos Que sepa Comandante En jefe Que 42 comunas Están legalizadas En el estado Carabobo 2.168 Consejos comunales Conforman Esa organización Del poder popular Dentro del estado Carabobo Una fuerza Una fuerza Irreversible Para la revolución El estado Carabobo Comandante Jefe Es un estado Revolucionario Y chavista Con un gobernador Chavista Con una fuerza Productiva Chavista Aquí tenemos Lo que es el ejemplo Del nuevo modelo De la economía Comunal La economía Comunal No es una economía De desarrollo A bajo escala Aquí podemos Demostrar Con estos jóvenes Que cuando usted Estuvo acá Con nosotros En el mes De febrero Todo lo que han hecho Que ya han inaugurado Una línea Y van por una tercera línea Y van por una tercera línea Emblemático Mi presidente Decirle Que esta empresa Está dentro Del ámbito De una comuna La comuna Vinicio Orozco En el municipio Valencia La parroquia Rafael Urdaneta 18 consejos comunales Conforman Esta comuna Que hacen vida En esta zona industrial Y que hacen vida Dentro de estas Empresas De producción social Que les queremos decir Comandante jefe Este pueblo Chavista organizado Esta fuerza De este nuevo modelo Que no desmaye Que aquí está un pueblo Que no van a acabar Con la revolución Que no van a acabar Con nosotros Comandante jefe Que a través De la economía Comunal Vamos a transformar El nuevo modelo Bien presidente Antes de darle el pase Yo quiero Que podamos interactuar Y compartir Que usted escuche A esa juventud productiva Que ha asumido El desafío Que ha asumido El reto Esta experiencia Productiva En manos del poder popular Forma parte De las 272 Empresas De propiedad social Que están en manos De las comunas Que están en manos De las organizaciones De base del poder popular Son 272 Empresas Que producen Hasta este momento Siete insumos Que son empleados Directamente En la construcción De vivienda De la gran misión Vivienda Venezuela Para darle el pase Yo quiero Que comparta con usted La experiencia De este joven productor Que se ha sumado A la labor productiva A la gestión empresarial A la gestión productiva De esta poderosa empresa En manos del pueblo Como lo es Nuestro compañero Rogelio Que dirige El área de producción De esta empresa Buenas tardes Presidente Primero que nada Un saludo revolucionario Del Estado Carabobo Aquí en la empresa De propiedad social En la línea directa Tuve Floro Amarillo PBC Floro Amarillo Queremos presentarle Presidente Aquí la producción De la planta Como pueden observar Tenemos al fondo Dos líneas de extrusión De tubería Las cuales están procesando Tubería de diferentes diámetros La línea número uno Está procesando Tubería de media pulgada Para agua De alta presión La cual tiene una capacidad De extrusión De 150 kilogramos hora Aquí se produce Presidente De 550 A 600 tubos diarios La cual va a ser Una cantidad Producida De 12.100 tubos Al mes Beneficiando así A casi 12.500 casas Aproximadamente La línea número dos Está procesando Tubería de dos pulgadas Para agua servida Su capacidad De instalada De 400 kilogramos Kilo por hora Aquí Presidente Queremos recargar Que esta empresa De propiedad social Indirecta Cuenta Con jóvenes profesionales Capacitados Para que los productos Cumplan Con los parámetros De procesabilidad Y calidad Para que el pueblo De Venezuela Reciba productos óptimos A través de la gran misión Vivienda Venezuela Nosotros los productores Y productoras De esta empresa De propiedad social Estamos con nuestro conocimiento Apoyando lo que es El desarrollo nacional Y dándole un golpe A lo que es la guerra económica Con nuestros productos Ya que nuestros productos Tienen un precio Mucho más bajo Que lo que está ofreciendo El mercado capitalista Hoy por hoy Presidente Queremos darle gracias Por esta oportunidad Que nos ha brindado A los jóvenes Del estado De Venezuela Adelante Bien presidente Con la alegría De la juventud productiva Le damos el pase Aquí seguimos Asumiendo el reto Asumiendo el desafío Del poder popular Empoderado De los medios de producción Y gestionando empresas Le damos un aplauso A la clase obrera Comunitaria A la clase obrera Comunal Mira Miguel sigue hablando No sé si ellos Nos escuchan Creo que Él sigue hablando Y no tiene retorno Miguel Rogelio Rosa Desde aquí Le damos un aplauso Y nuestro reconocimiento Por haber mantenido El ritmo productivo De esta unidad De tubos PVC Es una unidad De economía Comunal De escala Comunal Industrial Es la nueva Venezuela El nuevo modelo Tengamos fe En nuestro modelo Tengamos fe En nuestra Venezuela No dejemos Que los llamados Al catastrofismo La visión Catastrófica De Ramos Alup Y su banda Y sus grupos De la ultraderecha La visión Catastrófica Mayamera Nos trate De detener Y cortar Las alas De una Venezuela Que quiere volar Y volar alta No dejamos No dejemos No Sigamos volando Sigamos planeando La Venezuela De todos La Venezuela Grande La Venezuela La Venezuela La Venezuela Igualitaria Cuando hablamos De Venezuela La potencia Hablamos de una Venezuela En igualdad Donde las riquezas Las produzcamos Para la felicidad Colectiva Para el bien común Y más Más nunca Las riquezas De la patria Estén en manos De una minoría De una élite De una oligarquía Más nunca Sino que las riquezas De la patria Sean muchas O no sean muchas Siempre estén al servicio A pesar de las dificultades A pesar de las dificultades Hemos sabido resistir Para continuar construyendo Para continuar construyendo Decía nuestro comandante Chávez Estaba revisando aquí En uno de estos documentos Preparatorios Del evento Del día de hoy Jueves 20 de octubre Nos decía el comandante Chávez Nos decía el comandante Chávez A oído Llegó el almuerzo Y nos abordamos Decía el comandante Chávez Tenemos que avanzar En el perfeccionamiento Del autogobierno De la comuna Oído Retomando El espíritu Y la fuerza original Tendremos la capacidad De avanzar En medio de la realidad presente Y ganarnos el futuro El futuro No lo ganamos Con la fuerza original Y sobre todo Un día como hoy 20 de octubre La fuerza original Del 20 de octubre Del golpe de Timón Es la fuerza Para ganarnos el futuro El comandante Chávez Nos hablaba Del autogobierno comunal La máxima expresión De la democracia No tiene nada que ver Con la democracia burguesa De élite Representativa Ahí está La democracia burguesa La asamblea nacional Se convirtió En un órgano De la democracia burguesa Representativa 27 veces No han tenido quórum Una vergüenza Siempre fue así El viejo congreso Llegará la hora Más temprano Que tarde Oído Oído Pendientes Del llamado Que el llamado Llegará Pero mientras tanto Construyamos la fuerza Y decía Chávez Nuestro comandante Infinito Tenemos que avanzar En el perfeccionamiento Del autogobierno De la comuna Los bancos comunales Todo eso Todo eso ha salido Todo eso ha salido De la idea estratégica De transferir Transferirle poder Al pueblo Todo esto salió De la idea estratégica Que surgió por allá En el 2000 2001 2002 De transferirle poder Al pueblo Y de allí surgió Del pueblo La idea de la comuna Del consejo comunal De la mesa técnica De agua De la mesa de electricidad De los CTU Se acuerdan De los comités De tierra urbana Que todavía andan Por allí trabajando Y de allí surgió El poder comunal Muchos de los problemas Y deben ser solucionados Por el autogobierno Hacia allá Tenemos que ir Al autogobierno Comunal Esa es la meta Sembrar nuestra patria De una nueva democracia La democracia directa La democracia popular La democracia socialista La democracia protagónica Y esa democracia Tenemos que fundarla ahora Allí en el territorio De lo posible De la gran misión Vivienda Venezuela De la gran misión Barrio Nuevo Borre Tricolor De la misión Barrio Adentro 100% Ahí es el territorio De lo posible Vamos A tocar la puerta De 6 millones de hogares Vamos a tocar la puerta De 24 millones De venezolanos Y venezolanas Y junto con ellos Vamos a levantar Cada una de las misiones Vamos a levantar La economía Y vamos a construir La fuerza política Más poderosa Que jamás Se haya conocido En Venezuela Esa es la fe Que yo tengo Y esa es la fuerza Que el pueblo Debe tener Que viva el espíritu Del golpe de timón Que vive el legado Comunal de Hugo Chávez Que viva el pueblo Organizado Que viva la paz De Venezuela Hasta la victoria Siempre Música Una canción Para que sigamos Juntos Y trabajemos Todos unidos Si luché Por libertad Si morí Si vencí Si viví Para cantarla Si soñé Si soñé Si creí Si Simón Me acompañó Entre montes Y ciudades En la esperanza En la soledad Nacimos para amar Si elegí mi porvenir En nombre de mi patria Si el consejo que perdí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Y labraremos La tierra Y dormiremos En paz Despertaremos Felices Con canto De libertad Mis vivos Nos acompañó Entre montes Y ciudades En la esperanza En la soledad Si nacimos para amar Si elegimos el futuro En nombre de la patria Si logramos nuestro triunfo Sigamos juntos 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 Si elegí mi porvenir En nombre de la patria Y ahora con ustedes El bongoncero mayor Nuestro amado Presidente Nicolás Maduro El bongoncero mayor Si elegí mi porvenir Si elegí mi porvenir En nombre de la patria Si encontré lo que perdí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Si labramos la tierra Presidente Si nos vengamos en paz Si luché por libertad Si morí, si vencí Si viví para cantar Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión Gracias por su atención Sigamos haciendo paz